Seguimos con nuestro repaso de las principales consolas, vosotros lo pedisteis, hoy toca Wii. Bueno pues tal y como he estado contando, ya sabéis, lo hemos prometido desde hace un par de semanas, hoy toca el vídeo sobre Wii. Igual que hemos estamos repasando todas las consolas a través de encuestas que hacemos en Twitter, pues la última encuesta la ganó Wii y aquí tenemos lo que es nuestro repaso a la verdad es que Wii es una consola que resulta extraño hablar de ella porque se supone que este es un canal centrado principalmente en material retro, pero la Wii es casi como si fuese de ayer, no sé, a mí me resulta personalmente raro y hasta un punto violento hablar de la Wii como en pasado, es raro, es que es que soy un poco más viejo, entonces ya me pilla esto de vuelta. Cade, que yo también he vivido la muerte de varias consolas, pero éstas que... Sí, pero que, vamos a ver, vamos a ver, cuando has conocido una consola ya de más, algo más mayor, no de niño, o sea, no de pequeño, porque de pequeño pues la infancia te queda muy lejos, pero ya cuando ya has conocido un poco más, yo que sé, de adolescente o más adulto, tienes como más recuerdo de ello, y te da la sensación de que fue ayer, entonces tú que eres más jovenzana, pues no estás acostumbrada a estas cosas, pero yo por ejemplo, para mí la Mega Drive fue ayer, para mí la Saturn fue ayer, para mí la Gamecube fue ayer. Tampoco hay tanta diferencia que da, ¿eh? Entonces sí, pues es suficiente, hay la suficiente, y para mí fueron estas fueron ayer, entonces, yo para no, porque claro, a mí cuando me hablan, sobre todo por ejemplo, de desastro o cualquier cosa así, pero sí que, no sé, yo estaba ayer allí con el tema, pero que yo lo que hago con esto es utilizar un pequeño baremo que es, de 10 años para atrás, reto, cuando alguien cumple 10 años, lo pasamos al reto, ¿por qué? Porque es que si no te encuentras con situaciones absurdas, eh, Gamecube salió en el 2012, Wii salió en el 2006, solo hay 4 años entre ambas consolas. 4 años que parecen una eternidad, ¿vale? Solo hay 4 años entre Gamecube y Wii. 4 años que cuando salió Gamecube y estaba en el instituto y cuando salió Wii ya era adulta. Bueno, si tú le preguntan a 10 personas si Gamecube ya es retro, probablemente 8 o 9 te dirían que sí, que ya es retro. Pero Wii, ¿por qué? Bueno, vale, sí, todavía están las tiendas, todavía se ve sus juegos y tal, pero Play 2 también. Y Play 2 es anterior a Gamecube. Entonces, como todas estas cosas varían mucho y cambian y que si tal y que si Pascual, pues yo siempre utilizo la regla de los 10 años. Igual para los juegos. En cuanto hace 10 años que salió un juego, reto. Es que tengo que aplicar esa regla para los analistas y que hago ya en zona regla. Porque si no, ya no se ha sido el reto. Siempre meto juegos que tengan al menos 10 años. Y claro, sí, lo que pasa es que, pues bueno, la Wii la tenemos todavía muy presente y casi más que Wii. Y pues parece que fue no ayer, sino hace unas horas, ¿no? Fue muy extraño, ¿vale? Es que no sé, no puedo. Pero es que ya hace 11 años que salió la consola. No. No. No puede ser hace años desde entonces. Pues hace 11 años. No soy vieja. No puedes llamarme vieja así. Sí. Hace 11 años que salió la consola. El 2006 queda ya hace 12 años. Me niego a aceptarlo. No. No puede ser que un niño que naciese en 2006 hoy en día tenga 11 años. Yo sé que es duro. No. No. Yo sé que es duro. A mí también me ha pasado, pero es ley de vida, es lo que hay. No. Es imposible. Puede ser. Retro es cosa de antes que naciera yo, como la tal y 2600. Pero, pero, pero la Wii no. La Wii es de ayer. Yo estaba en la universidad cuando salió la Wii y sigo siendo una cría. Sí. Sigo siendo una cría. No puede ser. No. ¿Te llaman ya los niños, señora? Los niños son gilipollas. Ya no eres una cría. Cuando los niños empiezan a llamarte señora o señora... Los niños me llevan llamando señora desde que estaba en la ESO. Pues... Los niños te llaman señora en cuanto abultas más que ellos. Bueno, es que tú... Los niños no son muy madremos. Tú aparentas más de años de los que tienes de siempre. Me dice mamá la gente... Eso sí que no lo entiendo. En los comentarios de vez en cuando sale algún iluminado que pregunta si yo soy la madre de Rakar. ¿Me saca seis años? Soy seis años más joven que él. ¿Cómo voy a ser su madre? Bueno... Explain, please. Ya está, ya pasó. Y qué cabeza cabe pensar que pueda ser su madre. Que si, tranquila. Ya pasó. Bueno, aquí la tenemos. A la amiga. A la Wii. Tu Wii está en el pueblo No puedo verla ¿Por qué? Porque no puedo aceptar que esté en esta sección ¡Es una niña! Pero sí que da igual, si de todas formas Ya sabéis que no nos centramos solo en lo retro Aquí hablamos también de juegos que acaban de salir O que todavía no han salido incluso y cosas así O sea que, eso da igual Si la barrera del tiempo y de lo que es retro y tal Es una tontería Es una barrera ficticia que se inventa la gente Que no significa nada Pero bueno Pero me siento muy vieja, ¿vale? A mí me da igual, si esto es esto Si es la Play 4 o si es la 2017 No, dime que no vamos a hablar de la Play 4 Como si fuese retro, por favor Que la Play 4 sí que es de hace media hora Pues... Ya va teniendo sus añitos también, ¿eh? No, 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 no Sí me acuerdo cuando salió No, 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 no Ayer estaba Iwata allí No, 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 no En la... enseñando la Wii U En la presentación, bueno, el Gamepad Porque no enseñaron la Wii U, enseñaron el Gamepad Y hoy ya no tenemos ni Wii U Ni Iwata Pobrecito No, pero bueno No, pero lo de Iwata fue trágico Lo de Iwata puede ser como Esas cosas que de repente te llama tu madre Y te dice, se ha muerto tu primo Y dices, hostia, pero... Bueno, pero... Ya está, dejamos de... Son cosas que pasan Deja de traumatizar a la gente ya Que la gente tiene bastantes problemas en sus cosas Y encima ponen esto para desahogarse un poco Y lo vamos a deprimir a todos Y van a salir llorando del vídeo y... Pero si es que me deprime Pensar que la Wii sea retro Pues no pienses, ya está No es retro Hoy no hablamos de una consola retro Lo que sea El caso es que aquí tenemos la Wii Que digo que la tuya está en el pueblo Hombre, claro Como en el 90% de mis cosas Vale, bueno, ¿y qué pasa? ¿Tú cuándo te la pillaste? Yo me la compré... Bueno, es que mi historia con la Wii es curiosa Porque la seguí, obviamente, desde el principio ¿Había rumores? Pues yo no Que no, ya, obviamente Porque ya llevaba mucho tiempo metida en la industria Pero que... A ver, me acuerdo de todo perfectamente Porque fue ayer Porque ya vi internet y me enteraba Claro, me enteraba de todo Y miraba los rumores Y empezaron a hablar de una nueva consola Que se iba a llamar Revolución Revolución iba a ser a hostia Iba a cambiar el paradigma de juego Iba a ser... Dios bajado del cielo, básicamente Va a ser la mejor consola de todo Y súper potente Súper novedoso Súper todo Era... Lo mejor que os podéis imaginar Eso era Revolución Y además, nombre Como que incitaba a eso A la revolución Era... Sí, la gente lo que quería Es que Nintendo se levantara a golpe Después de la hostión de GameCube Porque GameCube, la verdad es que Porque es un consolón Ya hablamos aquí de ella Esa es de mis consolas favoritas De toda la historia De hecho, está muy relacionada con Wii Luego ya lo comentaré Pero... Fue una hostión Fue una hostión para Nintendo Y... Necesitaban algo con lo que recuperase Y si no hubieran conseguido Nintendo ya no estaría haciendo consolas Sí, y salió una noticia Hace un par de días Diciendo que Nintendo era la consola La Wii la consola La empresa más rica de todo Japón Hace dos o tres días, eh La época de... La llamada época de Sake Sake De la Wii y la DS Ahí era cuando Nintendo Ha ido llenando las arcas Porque todos estos últimos años Aunque sigue vendiendo mucho Y tiene mucha imagen de marca y tal Diciendo que la gente se mata por la NES Mini Y los Amiibos y tal Eso a Nintendo luego no le da tanto dinero Como parece No son tan rentables como... No, lo que le da dinero es la 3DS Eso sí No le ha salido tan rentable como parecía Está bien Han ganado su dinero y tal Pero que tampoco es que se hayan hecho de oro con eso Con esta sí Con la Wii sí Con la Wii fue... Es que fue una locura Con esto de... Vamos por orden hablando de Revolution Pero sigue contando primero Cuenta primero cómo te la pillaste tú Pues eso es lo que estoy contando Cómo la conocí El tema de Revolution Hablaban en Internet de la Revolution Había cosas de Revolution Coincidió Que en aquella época No sé cómo Supongo que porque me lo bajaría yo Pero luego no me acordé Un día En mi carpeta En una carpeta de mi ordenador Me encontré un vídeo Que se llamaba Nintendo Que no sabía lo que era Y lo puse para curiosidad Y era la puta hostia Era... Una... Trailer de una nueva consola Con gráficos churísimos Avanzadísimos de la muerte Todo súper guay En un casco de realidad virtual Que tú te lo ponías Y te metías dentro del juego Básicamente ¿Cómo es virtual? Algo así Pero es que era... Era muy raro Coincidió que era la época De los rumores de Revolution Y yo me creí Que eso era Revolution Luego un tiempo más tarde Ya me enteré Que era un fake Que ya me hicieron unos españoles Pero... Vale, era gilipollas ¿Vale? He sido un poco imbécil En mi adolescencia Pero bueno Lo vi y flipé Luego seguí Obviamente presentaron Revolution oficialmente Ya vi que no era esa cosa Y lo curioso Es que cuando la presentaron No presentaron el mando Hablaron de la consola Bla 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 De la revolución De que iban a revolucionar La industria Pero no enseñaron el mando Ni enseñaron lo de los controles Por movimiento Ni nada Entonces pues ahí estaba La cosa de Que gran revolución va a ser Que no quieren enseñarlo Todavía Un tiempo más tarde Ya enseñaron el mando Llamó la atención Que fuese como un mando de tele Y a mi la verdad Es que me gustó Me gustó mucho el concepto Porque me recordaba mucho A los arcades A los arcades típicos Como A los dedos y tal Que tú te movías Con las pistolas Y podías disparar Y no sé Fue un concepto Que me llamó mucho La atención Y me gustó mucho Luego ya fue Creo que eso fue En dos mil Dos mil cinco Cuando presentaron Revolución Y en dos mil seis Fue cuando ya Al principio de dos mil seis Fue cuando enseñaron el mando Y cuando dijeron Que no se vaya más Revolución Sino Wii Que recuerdo Que hubo un montón De polémica en internet Porque a la gente El nombre de Wii No le gustó No le gustó nada Porque decían Que era un nombre muy patético Y yo en aquel momento Tampoco me gustó Me seguía gustando Más revolución Me parecía que tenía Mucho más cuerpo Que Wii Pero sin embargo Nintendo argumentó Bastante bien Porque le quisieron Poner Wii Porque Wii Suena a Wii Nosotros en inglés Y su idea Era Y también a Wii También Pero ellos argumentaban Que era por nosotros Y su idea Con la consola Era hacer algo Que uniese a la gente A jugar juntos A divertirse También porque El propio Las propias letras De Wii La W Y los dos palitos Con los puntos Era como ver A dos personas juntas O incluso El nunchuk Y el Y el wimote juntos La verdad es que El planteamiento De marketing de Wii Fue muy bueno Muy muy bueno Empezaron a sacar anuncios Donde se veía Como te movías tú Y se movía el muñeco En pantalla Con el Zelda Con el Twilight Princess Y tal Y ya yo con eso Flipe y dije Que guapo Que te mueves Y se mueve el muñeco Digamos que esta estética Appleiana O sea Tipo Apple No es casual No Todo esto está muy estudiado Y las técnicas De marketing Actuales de Nintendo Algunas de ellas Reutilizadas De la época de NES Y otras Heredas de otras compañías Tipo Apple Pues son los que le han dado Que siga ahí Básicamente Y bueno Pues Aquí está el principio de todo Porque el DS Como ya explicamos Más alguna vez Fue una especie de experimento Que le salió bien Le salió de puta madre Pero esto no Esto sí fue una maniobra De marketing estudiada Y hombre Podrían haberle salido mal Porque con estas cosas Nunca se sabe Podrían haberse dado Igualmente Mira Wii U Y bueno Pero le salió bien Le salió muy bien La verdad es que Tanto los anuncios Que emitían aquí Como los que emitían En América Los de América Me acuerdo que los veía En Youtube Y me llamaba un montón La atención Entonces aquí Llamaban a la puerta Y salían los dos japoneses Y decían Wii U Y pasaban el Wiimote A la gente Y eran muy simpáticos Tenían un toque De humor absurdo Que llamaba mucho La atención Y los de aquí Los de las familias Feliz jugando En el sofá Todos juntos Con dedos detrás Del sofá Y tal Bueno Me gustan más Los americanos Pero los de aquí También llamaban mucho La atención Porque te daba la impresión De que tú ibas a poder hacer eso De que tú teniendo Tu Wiimote Ibas a entrar Prácticamente en el juego No literalmente Como en el Nintendo Ni como en el vídeo De alto riesgo De Nintendo 64 Ni nada de eso Pero Realmente ibas a sentir Que Tiene una interacción Mucho más cercana Al juego Que lo que Se suele tener Con un mando Normal Con botones Pero bueno La verdad es que En eso Estuvimos muy bien Ya cuando salió La consola Me la quise pillar Obviamente De lanzamiento Pero no tenía dinero Estuve ahorrando Durante un tiempo Y me la compré A principios De 2007 Sí Porque primero Me compré la Wii Y luego me compré La 360 La 360 Me la compré En navidades De 2007 Y la Wii Me la compré Para mi cumpleaños En marzo Me la compré Además con el Sony Hande Secret Ring Y el Toy Las princes Me gustó Ambos juegos Me parecieron Muy buenos O me compré Antes el Toy Las princes Da igual Te compras uno Antes que el otro ¿Qué más? ¿Qué te pareció Cuando la pusiste? Me gustó Me gustó mucho Sobre todo Me pareció muy novedoso Primero el tema De los Mi Que en aquel momento Ya me va mucho A decir Que podéis crear Un pequeño Clon tuyo virtual Que apareciese En los juegos Y que tuviera presencia En el menú De las consolas Y eso Me encantaba El Wii Sport Bueno la novedad Ya sabes Vamos a jugar tenito Juntos Y ese tipo de cosas Lo de mover tu brazo Y que movieras el brazo Realmente los personajes Me llamó mucho la atención El sistema de De calendario Y de mensajes Porque podías escribir cartas Y enviarle cartas A tus amigos Por mensajería Y eso yo la primera vez Que lo experimenté Bueno Obviamente Hay muchas consolas Que lo tienen Pero yo la primera vez Que experimenté Eso fue con Wii Y me encantaba Mandarle mensajitos A la gente De internet A mis amigos Y todo Cogíamos su código amigo Y le mandaba mensajitos Dándole por saco A la gente Con los mensajes Y la propia Nintendo Te escribía a ti Te mandaba un reporte De horas Diciendo lo que Habías estado jugando En el día Ese tipo de pequeñas Tonterías Que hoy en día Nos parece De lo más normal Fue una revolución Con la Wii Porque no estábamos Acostumbrados a eso Porque no existía Prácticamente antes Sí existía Existía pero prácticamente no Tú lo conociste así Pero sí existía Sí, ya sé que existía Pero que no era Algo tan Globalizado Que todo el mundo Lo había visto En algún sitio antes Lo que quiero decir Bueno ¿Más cosas? ¿Voy a ir a contar De esos primeros momentos Con la consola? Los primeros momentos Bien Me gustó Y Bueno Juego con ella y tal Ya al poco tiempo Me pillé la 360 Porque quería jugar Sony 2006 Y la verdad Es que ahí Empecé a abandonar Un poco la Wii Realmente Yo fuerte fuerte Le di a la Wii En ese periodo de tiempo Porque fue después Salí la 360 Y me gustó mucho más La 360 Lo siento Así que No es que No guardase la Wii Y era un cajón Y no lo voy a tocar No Cuando salía un juego Que me gustaba Me lo compraba Y lo jugaba Que no es que No habla tal Pero en mi consola base A la que decía Tengo ganita de jugar Voy a ponerme a jugar algo Era la 360 Así que a la Wii No la usé tanto Luego un tiempo más tarde La Pirate Le metí Le metí en mulazones De Mega Drive Y ahí sí que jugué Bastante más Oye Y ya está Esa es mi experiencia Con la Wii Es que yo en la Wii Si te digo la verdad Fue mi primera decepción En la industria del videojuego Porque A ver El concepto de consola Me llamó muchísimo la atención Me gustaba muchísimo Pero luego la ejecución Y sobre todo Las posibilidades las tenía Pero la mayoría de compañías Apenas le sacaban Provecho a lo que realmente podía hacer Wii No ya a nivel técnico O se lo sacaban mal Te obligaban a utilizar el Wiimote Sin tener por qué Eso es a lo que me refiero No sabían sacarle realmente El concepto Esta consola es perfecta Para juegos En plan arcade de disparos Ya estoy hecho en plan House of CDs y tal Y hay muy poco Precisamente House of CDs Los Resident Evil Chronicles Y poco Poco más Muy poco Cuando es que es perfecta Para ese género Luego la mayoría de juegos Que se jugarían mejor Con un mando Te obligaban a utilizar El control por movimiento Metido con cazador Y eso no No quedaba bien Total Que de ser una idea Que podría haber sido En algo enorme La mayoría de compañías Lo utilizaron mal Y terminaron haciendo Que no brillase No me llamase tanto la atención Pero cuando estaba bien hecho Estaba muy bien hecho La verdad Bueno Yo por mi parte Ya lo he contado alguna vez Yo con Dreamcast Fue con lo primero Que tuve que hacer Eso en internet Porque yo aquí Ordenadores Era un lujo Que se me escapaba Los ordenadores Sobre todo antes Eran muy caros Y bueno Yo prefería comprarme Consolas y tal Para apañarme Para jugar Y bueno Pues tardé Bastante En tener un ordenador Con el que pudiera Entrar a internet De hecho ahora mismo Lo que tengo ahí Es una tartana Bueno y tan tartana Esto es más viejo Que la Wii No Es más viejo Que la Dreamcast Si me apuras Pero bueno Me apaño Me va bien Entonces claro Yo empecé a entrar A internet con la Dreamcast Y en el momento Que se fue Dreamcast A tomar vientos Pues Se me fue internet A mi también A tomar vientos Gracias a internet Y estuve pues Un montón de años Alejado de lo que es internet De estar por ahí informado Lo poco que podía Meterme en algún sitio Cosas así Y bueno Digamos que estaba Algo más aislado Entonces Allá por 2008 Por fin conseguí la consola 2008 Yo creo que primeros Antes del verano Una cosa así Más o menos Ya conseguí la Wii Mía Pues yo también la quería Desde que la anunciaron Una consola de Nintendo En el momento que la anuncian Trae para acá Simplemente por Por pura confianza Después de tantos años Yo igual Yo exactamente lo mismo Yo era anunciar Una consola de Nintendo Y directamente Pillarla En cuanto salía esa Porque yo ya sabía Que Nintendo era mi compañía Yo me consideraba Nintendera Desde la Nintendo 64 Siempre me pillaban Las consolas de Nintendo Y de hecho Mi intención Era con Fui Hacer lo mismo Que había hecho siempre Que era solo Pillarme Wii Pero claro Las circunstancias Me hicieron que Me tuviese que pillar También la 360 Porque el 2006 Era exclusivo Y porque ya empezaron A sacar muchos juegos Que no salían en Wii Porque la diferencia técnica Era muy grande Etcétera Etcétera Total que ya ahí Esa fue la primera generación Que tuve dos consolas De diferentes marcas Pero hasta entonces Solo había tenido Consolas de Nintendo Bueno Pues lo que estaba contando Que yo la calidad De que salió A mí Eso del concepto Revolucionario De que la La consola Pues Lo saque saque El movimiento Todo eso y tal No me Yo no pensaba Que fuera a funcionar demasiado Porque históricamente Este tipo de inventos Y demás Pues salen Se pegan la hostia Y desaparecen Y no vuelves a verse de más O a lo mejor Te lo rescatan 20 años después Como han hecho ahora Con el VR Y en fin Yo creo que Para volverlo a meter En el cajón O sea que es que son cosas Que van probando Y pasan de largo Al final la gente Acaba jugando Como ha jugado siempre Entonces yo todo eso No le veía Demasiado futuro No pensaba Digo no Yo creo que esto No va a calar Pero bueno Y de hecho Ya contaba Prácticamente Con que esta Podría ser la última Consola de Nintendo De sobremesa Porque digo Si esta se hostia Y tiene bastantes Papeletas para hostiarse Porque El tema de potencia No tiene nada que hacer Con la competencia Y tal Bueno pues A mi que me quiten Lo bailado Yo juego con ella Lo que Pues como siempre Como he hecho Con otras consolas Como Gamecube O con Dreamcast O cosas de estas Pues el tiempo que ha tenido O sea que haya salido Los juegos Pues se está jugando con ella Y ya está Y bueno Pues si luego Se pincha Pues nada Se pasa a otra consola Y ya está Pero vamos Que yo contaba Con que Wii No iba a tener éxito Realmente Y aún así Desde el primer momento Pues ya me interesaba Básicamente Porque era Algo así Como una especie De Gamecube En esteroides O sea Era Gamecube Es una Es un Realmente es una Gamecube Lleva dentro de una Gamecube Y luego lleva Pues cosas adicionales Luego comentarás tú Datos técnicos De procesador y tal Bueno Datos técnicos Realmente Lo que tiene Son versiones mejoradas De los procesadores El procesador Gecko De De Gamecube El El gráfico Hollywood Que le llamaron Que es una Una Ati Una Una tarjeta gráfica Ati Y El chip Este es un PowerPC El procesador Es un PowerPC A 700 y pico Megalcio Un poco más rápido Que la Xbox Original Más rápido que la Gamecube O sea que es un poquito Más potente Que la Xbox Original Y lo llamaron Broadway Pero vamos Es la misma estructura Exactamente El PowerPC Exactamente igual Que el de El de Gamecube Pero Con Una mayor velocidad De reloj Pues a mí ya con eso Porque yo que me encanta Con Gamecube Digo pues ya está Mira Puedo meter ahí Todos los juegos de Gamecube Era como una especie De segunda vida Para Gamecube Gamecube ya había muerto Pero bueno Demasiado pronto Como Si Había muerto antes de tiempo Porque me había pasado Con Ladrincas O la Saturn y demás Y esto era pues Como una especie De segunda vida Como por ejemplo Pasó con SG-1000 Y Master System Que son básicamente Master System Es una versión dopada De SG-1000 Y luego Pues tienes un montonazo De juegos Digamos que tuvo El éxito que no tuvo SG-1000 Pues algo así Entonces yo me lo Planteé así Y dije pues mira Aunque dure pues yo que sé Dos o tres años O lo que sea Pues Es como Ya digo Una extensión de Gamecube Otra ventaja que tenía Era el precio Porque 360 o Play 3 eran Bastante caras Y esta bueno Pues era bastante más Asequible Sí, esta era mucho más barata Además no recuerdo ¿No costaba 300 euros? No recuerdo cuánto era Pero No recuerdo Pero era bastante Pero era más barata Era bastante más asequible Y digo pues ya está Bueno y Luego estaba el otro problema Encontraba una en la tienda Porque la locura Que se vivió Por lo menos aquí en España Y en el resto del mundo también Pero ya te digo Desde el punto de vista De experiencia personal La locura De los primeros meses De venta de Wii Sí, ya Madre mía Nunca he visto Nunca Nada igual Me ha pasado incluso Trabajando en tiendas de juegos En esa época Y en navidades encima Y es que era como Lo que está pasando ahora Con NES Mini Peor Pero Mucho peor Mucho peor Mucho peor Si había vídeos por ahí De plan Los típicos que se ven En la tele De Black Friday Que son súper exagerados De los estadounidenses Que Porronan las puertas Y las rompen Para coger algo Eso Pero aquí en España En centros comerciales En el campo y tal Pilas De Wii Montañas Paredes De Wii Y tal Las puertas Antes de cerrar Los empleados Abren la puerta Cuando abren Y La malabunta de gente A coger la Wii Y en segundos ya no hay ninguna Pero así Y el vender la máscara Durante meses Y la especulación en Ebay Y Pues ya digo Todo eso que hemos visto Con NES Mini Peor Yo digo Yo me la pillé en marzo Porque era cuando Ya se podía conseguir Antes era imposible Totalmente imposible Durante varios años Ya A partir de Septiembre o así Ya desaparecía Y va desapareciendo Cada vez más de las tiendas Y ya sabías que hasta Marzo Por ahí Del año siguiente No ibas a poder Volverte a comprar una Si tenías que mirar Qué época del año Si te la querías comprar Por eso yo la mía Me la compré Pues poco antes del verano Una cosa así Ya tenías que ir calculando Qué época del año era Porque si no Sabías que no la ibas a A encontrar Una locura Aquí salió El 8 de diciembre En España Me acuerdo El 8 de diciembre De 2006 Son Vamos Es que ya te digo Que Hoy en día Mira que Había fiebre con los Amiibo Había fiebre con la NES Mini Ni había fiebre con muchas cosas Pero como con Wii Nunca Pero es que ya no solo Es que no hubiesen las tiendas Es que había violencia Por conseguir una Es que Se pegaba Y no solo los jugones Porque por ejemplo Yo que sé Con la NES Mini Con los Amiibo Son los jugadores habituales Los que lo queremos Pero es que la Wii Era todo el mundo Y vas a la tienda Y te tenías que pegar Con una abuelita Para conseguir la Wii Que eso no lo he visto nunca Nunca Una locura Bueno Pues sigo contando Mis vivencias Con la consola En el caso es eso Que Mira con Wii Es de las pocas consolas De las que yo me he comprado Juegos de ella Antes de tenerla No es algo que hago yo Mutualmente Porque no me gusta tener el juego Y además Dices bueno Pues si me voy a comprar la consola Dentro de un año Para que quiera el juego Hay muerto de risas Y luego dentro de un año Seguramente esté más barato Pero la cosa es que Yo pensaba haberme la comprado En 2007 A finales de 2007 Digamos que tenía las cosas Preparadas para pillármela Y al final se me fue Todo Al traste Pero Pensaba haberme la comprado Con el A ver si quería haberme comprado Directamente El Mario y Sonic de salida De hecho lo hice El mismo día que salió El Mario y Sonic Porque eso para mi Era un acontecimiento Mega histórico O sea Era la hostia Era Mario y Sonic juntos Y ese no pude aguantarme Y dije me lo compro El mismo día que salga Y bueno pues Así para cuando tenga la consola Ya pues ya lo tengo Y también me compré El Resident Evil Umbrella Chronicles Porque además Lo vi en una tienda Días antes de salir Oficialmente No sé cómo Pero lo tenían No sé si eran Dos o tres días Antes de salir Y encima estaba más barato De lo que salía De lo que se salió A precio de tienda No sé por qué Una tiendecita de barrio y tal No sé por qué lo tenían antes Y encima más barato Y dije pues de puta madre Ya cogí y me lo llevé Y el caso es que se me fue Los planes al cuerno Y pues tuve que tardar Unos cuantos meses más Conseguí la consola Ya digo A partir ya 2008 Antes del verano Por ahí por esos meses Y durante esos meses Pues tuve los juegos ahí Muertos de risa Una cosa que en su momento Me gustó mucho de Wii Desde que se anunció Y luego Me pareció algo muy positivo Que se mantuvo Se mantuvo General Es que de lanzamiento Los juegos No costaban 60 euros Ni 70 euros Como habían costado otros Eso pasó con Dreamcast también Sí, costaban 40 Y eso me pareció muy positivo Y se mantuvo Durante toda su vida Los juegos de Wii Ninguno salió de lanzamiento Por lo menos los propios de Nintendo A más de 40 euros Esa fue la misma estrategia Que usó Sega con Dreamcast Los juegos de Dreamcast Estaban baratísimos Para lo que eran Y más para lo que eran Porque es que encima Era la hostia Técnicamente Porque Wii no No, Wii no Wii estaba muy por debajo Del nivel de su época Pero Dreamcast estaba Al contrario Estaba muy por encima Y los juegos estaban tirados Juegos originales Y ahora si la gente Se los copiaba en Ristra Pero bueno Pues lo que te iba contando Por fin la conseguí Esta misma que tengo aquí Esta es la mía Toda la vida Quiero pillarme alguna más En un futuro Para meterle Homebrew y demás Y emuladores Principalmente para emuladores Eso es lo que mola Porque yo te digo Yo le metí el Homebrew Channel Y nunca le metí El cargado de juegos A mi Wii nunca le metí Juegos de Wii Pirata Pero emuladores a saco Y es una maravilla Y para juegos Que no llegaron aquí Como el Poles Big Adventure Sí Para eso Que es el Lo jugamos en la tuya Que nadie se acuerda De ese juego Pero ese juego es buenísimo Pues eso Y bueno Por fin la conseguí Y dije Pues mira Esta consola tiene internet Pues va siendo hora De volver por las redes Y contratamos internet Pusimos internet Mi hermano y yo Y Y claro Yo me metí en internet Con esto Con esto mismo Podéis imaginar Pues como era Pero claro Yo es que venía De la Dreamcast Con la Dreamcast Para mi era una mejora Era un avance Y bueno A partir de ahí Empecé a entrar en foros Y tal Con la propia consola Que Bueno Se podéis imaginar Navegando con el Wiimote Cliqueando Y tal Era bastante complicado Me acuerdo que no te dejaba Copypastear Texto Entonces Cuando tú querías Ponerle una URL A alguien Una dirección de internet Tenía que apuntarla En un cuaderno Yo tenía un cuaderno Y tenía que apuntarla a mano O sea Para que veáis Como era el navegador De la consola Tenía que apuntarla a mano Y luego copiarla Letra por letra En un este Cuando fuese una dirección normalita Pero como fuese un vídeo de Youtube O algo de eso No, no Pues ese es el problema Bueno Youtube no Youtube era Youtube tal Eso ya lo sabías Y luego eran pues Unos cuantos símbolos y tal Y era fácil Pero como si fuera una dirección De estas De Un link de Ebay Que es así Todo lleno de símbolos y todo Digo Eso es que ni lo ponía directamente Decía la gente Mira Vete de Ebay Busca cualquier cosa tal Y ahí lo tienes Pero no podía pasar links Largos Pero bueno Pues por ahí me fui moviendo Y ahí nos conocimos Bueno Para mí no Yo fui en el ordenador Tú no Ella no Ella se metió en el ordenador Pero Es curioso Porque Así fue como nos conocimos Y encontré páginas En las que podías entrar al Messenger A través de navegador Y se te dejaba entrar con la Wii Pasaba igual que en Dreamcast En Dreamcast Tú tenías a lo mejor sitios Que te decían Mira pues desde esta página Puedes entrar a tal chat Y hablar con gente Para cuando el El servidor Propio de la Dreamcast Iba a la porra Cosa que pasaba con frecuencia Pues tuvieras otro sitio Para hablar con la gente y tal Pues con Wii lo mismo Mira desde esta página Pues entrar al Messenger O cualquier sitio Con la Wii Y demás Pues ahí empezamos a hablar Ahí nos conocimos Por culpa de este cacharrito Yo estoy de la Saturn Fue Porque empezamos a hablar Sí Porque yo me pillé la Saturn Y pedí consejos sobre ella Y empezaste a hablarme tú De ella Me conocí mal de un foro y tal Y dije Bueno pues yo de Saturn Si conozco y tal Pues te voy comentando Pues se la acababa de comprar ella Y bueno pues básicamente Gracias a este cacharrito Ya no digo a la Wii en general Que también Esta misma que tengo en las manos Está ella aquí Y está todo esto aquí Y nos estáis viendo ahora mismo aquí O sea está el canal en marcha Y si no No estaría nada de esto aquí Bueno yo tenía el canal ya entonces Sí pero que no Pero no haya lo mismo Sí pero que estaría subiendo Vídeos de gatos Y cosas así Como hacías entonces Bueno entonces Lo que hacía era Coger una cámara de fotos Apuntarla a mi tele de tubo Y grabarme jugando al emafro Bueno pues eso Ese sería el canal de ella De no ser por este mismo cacharrito Que tengo aquí en las manos Y me gustaría esto aquí Ni nos hubiéramos conocido O a lo mejor nos hubiéramos conocido Años después por otra vez Pero bueno pues Por eso es una consola A la que le tengo un cariño especial Aparte de la máquina También en general Pero es una consola Tengo un cariño especial por eso Y por supuesto juegos Bueno Normalmente Solemos separar Lo que es el vídeo de colección O sea de lo que enseñamos los juegos Del de la consola Porque Si no Sobrecarga mucho Pero bueno Como No creo que hagamos De colección de Wii También por un lado y tal Pues vamos a aprovechar hoy Entonces os voy a enseñar directamente Normalmente cojo Pues si tengo 30 juegos de una consola Os enseño a lo mejor 10 Los más principales O cosas así Pero hoy no Hoy los voy a enseñar todos Voy a ir enseñando por aquí Uno detrás de otro pues Y comentando alguna cosilla De todos los juegos de Wii que tengo Si también va saliendo información Sobre la consola Claro Porque la Wii Ya te digo que me resultó tan extraño Como es algo de ayer Prácticamente no sé que decide ella Porque Es como hablar de A donde fuiste ayer A un paseo ¿Sabes? Es como Yo si la saqué muchísimo provecho Muchísimo provecho Estaba todo el día con la consola puesta Igual que en su día con Dreamcast O sea Yo con Dreamcast en su día Era Pues si estaba en internet navegando Pum Venga ¿Ahora por dónde? Pues hablar con la gente allí Al Dream Arena Bueno venga Ya me ha hartado ¿Ahora qué? Venga voy a jugar algún juego ¿Dónde lo jugaba? En la Dreamcast Venga vamos a poner Sonic Adventure O cualquier cosa O sea La Dreamcast estaba aquí puesta todo el día Tenía puesta todo el día Pues la Wii 3 cuartas Pues la quitaba para jugar O cualquier cosa Hombre Por supuesto Me estoy hablando de los tiempos Los ratos libres De ocio y demás Pero la tenía puesta todo el tiempo Y yo si jugué mucho Y bueno ya veréis aquí todos Los juegos que hay Y si la saqué bastante provecho Hasta que no me compré la Play 3 Que ya fue cuando Fue mucho más tarde Ya empezó un poco a tambalearse y tal En materia de lanzamiento Lo que decías tú Que ya los juegos no los sacaban para ella Porque había más de diferencia Hasta entonces Fue mi consola principal Durante varios años Mínimo dos Dos o tres yo creo Y Y caña, 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 caña Y por supuesto fue Tal y como yo pensaba Una extensión perfecta de Gamecube Porque los juegos Se veían prácticamente iguales Como no había tampoco Mucha diferencia técnica Era un poco más potente y tal Pero no había mucha diferencia Pues se veían prácticamente iguales Yo con eso estaba encantado Porque me encantaba Como se veía la Gamecube Estaba Súper satisfecho con ella Pues Para mí fue una extensión Para mí es Es que Gamecube y Wii Me cuesta separarlas Las entiendo casi como una misma consola Igual que Wii, Wii, Wii Para mí es como una extensión Es No sé Como que van Directamente de la mano Una de la otra Y aparte que bueno Que tú podías coger aquí Que es que esto es una maravilla Esto si es retrocompatibilidad En condiciones Tú tienes aquí Tus puertitos de mandos de Gamecube Para usar directamente Los mandos de Gamecube Que tú jugabas con el Wii B Encima Sí, yo jugaba con el Wii B Que es una maravilla Y ahí tienes para las memoricas De Gamecube O sea, ya no solo era Que fueran los juegos Porque Bueno Todos sabemos como van estas cosas La retrocompatibilidad Por ejemplo la Play 3 Dice Bueno, tú tienes una Play 3 Retrocompatible con Play 2 Las primeras Sí, vale Puedes meter un juego original de Play 2 Pero mete un mando de Play 2 Mete una memorica De Play 2 Ya tienes que andarte buscando adaptadores Y cosas así Para ponerlo Puedes hacerlo Pero tienes que andarte buscando adaptadores El seriado típico Aquí no Aquí directamente Con las cositas de Gamecube Nada más que el diseño de Wii Es tan bonito Sí, a mí me gusta tenerla así En horizontal A mí el rollo ese De ponerla así de pie Nunca me ha gustado A mí sí Parece un router de ordenador O una cosa No sé qué puñetas parece Y no me gusta Me parece muy elegante Parece que se va a caer Y no sé Aparte que encima Le tapa esto Es por donde ventila Y no me gusta No me gusta nada O sea que yo tumbadita Que respire bien la consola Así tipo NES Y a jugar Pues como tiene que hacerse Ahí está La portecita De las tarjetas SD Y bueno Pues aquí está Mola mucho Porque yo la primera que tuve De estas que chupan el disco Meterme hacia el disco Y hace Me soltaba para adentro Y encima con la lucecita azul Esa que Uy la lucecita me encantaba Lo que me gustaba a mí Levantarme por la noche A beber agua Lo que sea Y encontrarme una luz azul De la consola Era como Que venía algo del espacio Y es que alguien me había mandado un mensaje A mí no O sea A mí me ha fastidiado bastante De hecho Yo siempre las desenchufo Las consolas siempre Cuando termino de escuela Las desenchufo Pero está más Porque eso de estar ahí De repente Y ya con la luz Ahí encendía Parpadeando Déjame Que era genial Eso era como Como del espacio Era un coñazo Cuando estaba navegando por internet O lo que sea y tal O estaba jugando a un juego Y de repente Pum 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 Y ya la luz todo rato Encendida La luz todo rato Encendida Como en plan Hazme caso Mírame Mírame Ahora ha pasado algo Hazme caso Mírame Ya está Acaba quitando lo que fuera Y teniendo que meterme a mirar Que había venido Y a lo mejor era Spam de Nintendo Pero Era un poco fastidioso Pues a mí me encantaba Es que a mí me encanta Ese tono de azul Así tan Futurista La Wii me resultaba Futurista En su momento No sé Preciosa En eso no me puedo quejar La verdad El diseño de la consola Me gusta El concepto de la consola Me gusta Lo que no me gusta Es como Han terminado tratándola Y sobre todo Un par de puntos concretos Que me decepcionaron mucho Concretamente El Que no hubo un Star Fox Eso fue lo que más me dolió Porque Desde que se anunció la consola Había rumores fuertes Rumores de que estaban Haciendo un Star Fox Que estaban haciendo un Star Fox Incluso se filtraron Imágenes Que al final fueron fake Pero que era la hostia Cuando salió el Smash Bros Había un montón De personajes De Star Fox Y se decía Si hay personajes De lo que sea En el Smash Bros Porque están preparando Un juego Y hay rumores De un Star Fox Un Star Fox Y nunca hubo un Star Fox Sí Podías jugarlo de Enju Pero yo quería un Star Fox De Wii Que además El poder manejar La nave apuntando Con el huemote Y tal Hubiera quedado genial Pero nunca hubo un Star Fox En Wii Que además Meter ahí un juego De Gamecube Es como una hucha De que darle de comer El disquito Dice Esto lo vas a capaz De colocarlo solo ahí Y si, si Haces así Y hace Me lo traga Como si metieras Una moneda en una hucha Igual Y funciona Y lo coge Y la otra decepción Que tuve fue el Smash Bros Pero ese es otro tema Cuando hablemos de Smash Bros Que hablaremos de él Lo comentaré Bueno pues eso Pues no sé por qué te he decidido Pero bueno Ya te contaré Ya sabrá Ahora contaré por qué Pues otra cosa Una cosa curiosa con ella Bueno yo aquí Por supuesto Es donde empecé a pillar Juegos digitales Ya tenés internet Para bajarte y tal En Dreamcast por ejemplo Había para la Visual Memory Y cosas así Pero no había Como entendemos hoy en día No los compraba hasta el cual No era lo mismo El caso es que con esta sí Por ejemplo Me acuerdo cuando salió Sonic 4 ¿Te acuerdas tú? Me acuerdo Que lo ponían en la ESOP Creo que eran las 12 de la noche Y estuvimos ahí Esperando que Con el reloj Esperando hasta que saliera Y pum Darla a descargar el Sonic 4 Para poder bajarlo a la consola Siempre rebuscando puntos Del Club Nintendo por ahí Para pillar Saldo de la ESOP O pipiarte juegos De alguna consola virtual O alguna cosa así Hombre La verdad es que eso No sé por qué no lo hacen más Porque es genial Lo de que Con algún tipo de programa De fidelización Como en este caso Eran los puntos de Club Nintendo Que te venían con los juegos Poderlo descambiar directamente Por saldo Para comprar juegos digitales Eso se ha perdido Y me parecía Una iniciativa estupenda Bueno pues Además Creo que fue el primero El digital que me bajé Además lo hice a posta Justo el día que se cumplían No sé cuántos años eran Pero era el mismo día Que se cumplían Veinti Veinte años puede ser O veinti algo años De que me compré la Master System La Master System 2 Pero que fueron veinticinco No Porque veinticinco no No Eran menos Eran veinti algo El veintitrés puede ser El Que justo el mismo día Que me compraba Es X años Que me compré la Master System 2 Que evidentemente traía La Leskid y Miracle World Dentro En memoria Dije voy a pillarme El Leskid y Miracle World De la consola virtual Y me lo voy a dejar Metido en la consola ¿Para qué? Para tenerle el juego Grabado en la consola Dentro Igual que pasaba Con la Master System Fue una forma De celebrar el aniversario Un poco extraña Pero sí Y lo hice Esas cosas que me gusta hacer Tienes unas manias Muy raras Y además es curioso Porque no es el único Punto de conexión Que esta consola tiene Con Master System Aquí tiene la consola virtual Que la consola virtual En su día Eso fue estupendo Ahora hablaremos Pero hay otro punto Curioso que tiene la consola Aquí tenemos el famoso Wimote Si tú coges El este Y lo pones así Lo pones de lado Tienes cruceta Y dos botones Que casualmente Se llaman Botón 1 Y botón 2 No se llaman B y A ¿Eh? Como en la NES Se llaman botón 1 Y botón 2 Este mando Tiene exactamente La misma configuración De botones Que el mando De Master System Que sí Que bueno Luego tiene el más Y el menos Este y tal Y el aquí Y eso Pero lo que es Cruceta Y botones 1 y 2 Es igual que el Master System Está igual Es algo curioso Entonces tú te lo pones De lado así Coges así de lado Y es como un mando De Master System Rectangular Y con sus dos botones 1 y 2 Y la cruz Y entonces pues claro Me metí ahí en el esquí Y fue pues como un pequeño homenaje A A la Master System Que bueno Aquí está el Wimote Con una de estas fundas De silicona Que ese Al principio Yo creo que ni las traía No, no Al principio no te lo traía Y luego empezaron A hacerse comunes Porque es que claro Esto Esto ayuda mucho Esto para muchos golpes Y es que hubo un montón De problemas con eso Hubo un montón de polémica Este es además El que lleva ya El El Motion Plus Este incorporado Pero es que claro Esto cuando salió Pues os podéis imaginar Lo voy contando Creo que al principio No traían ni siquiera La cuerdecita No me acuerdo Venme contando ¿Qué pasaba al principio? Pues que en los primeros meses Y años Debido a la consola Hubo un montón de denuncias Y un montón de problemas Porque la gente Jugaba Con el mando Sin amarrarse la correa Porque creo que Es que ni siquiera había correa Es que yo creo que La correa la sacaron después Y tenías que pedirla A Nintendo Para que te la mandasen Estoy oliendo los mandos Porque uno de ellos Me acuerdo cuando lo compré A segunda mano Y olía mucho a tabaco Sí No lo huela Estoy averiguando A ver cuál es Tú sigue contando Pues que Que la gente La jugaba sin atarse La correa Y los mandos volaban Que encima venía sin correa Al principio Luego ya empezaron a venir Venía sin correa Y los mandos volaban Y hubo muchos desperfectos Y el mando voló El mando voló Y la tele se fue a la puta Pues eso Pues eso Y se cargaron muchas Muchas, muchas teles Muchas Y más de estas Y tele y farrones Y caras de gente Y niños Y perros Niños Y todo Y todo voló Todo voló Y Nintendo se convió Muchas demandas Y Nintendo dijo Ah sí Pues ahora La correita Y la funda de silicona Obligatorio Obligatorio Bueno obligatorio no Desde que no lo usas Pero Si no lo usas Ya es por tu cuenta de riesgo Ya no puedes denunciar Nintendo es culpa tuya Mira así está blandito Antes no estaba blandito Me acuerdo los dibujitos De advertencia Oh buenísimo Esos eran buenísimos Los que veías a una persona Jugando y haciendo así Con cara de placer encima Dándole a otro la cara Y el otro Pues era genial Eso eran situaciones reales Eso pasaba Eso pasaba Eso pasaba mucho Era muy bueno Era este yo creo El que usaba en su época Contigo Para hablar contigo Y la buena Que nada del uso que le diste O sea Durante muchos años Este fue el último El único Wimote que tuve Luego pillé alguno más Pero este fue el que me vino Con la consola Y Pues bueno Podéis imaginar Lo que es Meterse al messenger Que yo no tenía El teclado de la Wii Yo Con esto Letrita Letrita Con ella Le vamos a estar Hasta 12 horas allí Metidos y más Al día Hablando Claro Lo estábamos conociendo Y Imaginaos lo que era Estar disparando letras En la tele Porque lo que hacía Era disparar Como si fuera un shooter Anda que echaste un brazo Ya era Tenía una destreza Bueno yo el día Que me puse a jugar Juegos como el House ODD De los Resident Evil estos Las cabezas de zombie Volaban Eran Iba directo ya Digo si estoy escribiendo Yo no estoy matando bichos Estoy escribiendo a la pantalla Ya tenía la destreza Cogida Eché un brazo aquí Que ni nadal O sea que Pues ahí está Con este Yo no sé Cómo nos explotó La consola Cómo no salía ardiendo Yo que sé Porque No era ni medio No lo más No sé Me gasté muchas pilas En esto Hasta que me compré Baterías Y bueno Pues ahí está Te hice gastar muchas pilas Mi experiencia en la infancia Te llamaban Wee Man Me llamaba la gente Me llamaba Wee Man Por eso Y porque Bueno pues Hablaba bastante de ella Y tenía juegos y tal ¿Qué más? No sé Estoy recordando Cosas de la época Yo ya os iré enseñando aquí Los juegos ahora Os iré contando Pero vamos Que Ya digo que la consola Por esta y muchas otras cosas Le tengo muchísimo cariño Y Y a ver Es que es una consola muy especial Aparte de eso Porque tú por ejemplo Es de las que dicen Hay mucha gente Le pasa lo que dice ella Es que a mí me decepcionó un poco Me la compré Sobre todo es una consola Yo lo advertí en su día Lo dije en su día Mucho antes de que saliera Wii U Dije Wii Va a ser el sitio Por el que la siguiente consola de Nintendo Antes de saber siquiera que fuera Wii U Y tal Lo que está pasando con Wii Va a ser lo que mate la siguiente consola de Nintendo Lo dije Lo dije muchas veces Dije La próxima consola de Nintendo Va a ir Va a palmar En base a lo que ha pasado con Wii ¿Y qué era lo que pasaba con Wii? Que es que Se convirtió en un estándar No a ver Pero estándar Para los no jugones Por así decirlo No es que es eso A ver Es bueno que una consola Llega a todo el mundo Y tal Y tenga éxito Y eso Por supuesto Es así Como pasó con NES en su día Y demás Pero el problema Es que Como diríamos Como que no No se sabía aprovechar No se fidelizó a ese público Exactamente No se le dio a ese público Motivos Para seguir En esto Es gente Pues Yo creo que Tú vas a casa de cualquiera O hace unos años Por lo menos Porque ya han acabado todas En el casco en Vertex Pero Ibas a O en el game Ibas a casa de alguien Y estaba la Wii allí Sigue pasando La Wii allí De adorno Ah si tiene la Wii ¿Qué? ¿La usas? La usó unos días Y Luego ya no Hasta la propia Nintendo Era consciente de ello Porque llevaban Llegar el registro de actividad La consola Llegar el registro de actividad De horas que ha jugado Un juego Y todo eso Pero eso se mandaba a Nintendo Entonces ellos veían Que mucha gente Compraba la consola La usaba unas horas Y al armario La gente llegaba Se la compraba Con el Wii Sports Ay venga Vamos a hacer tonto Como los anuncios Y A los dos días Ya se habían aburrido de ella Era el El típico cacharrito de moda Que la gente se lo compraba Porque todo el mundo lo quería Porque era la hostia Porque era genial Porque servía para hacer ejercicio Porque Todo era estupendo Y Luego se lo compraban Y Pues si es que aquí Solo hace Bien Y les daba igual Y Y pasaban de ello Entonces Nintendo La propia Nintendo Estaba preocupada por ello Y yo lo dije Dije Tú a una Una persona Que sea medianamente No Nintendo Digo ya Que lleve muchos años en esto Pero medianamente Que entienda Que sepa algo de juegos Tú le dices Pues mira Ha salido la consola De nueva generación Y la que tú tenías Ya no van a salir juegos Para ella Y si quieres seguir jugando Vas a tener que comprarte Esta nueva Que eso es algo Que todos entendemos Como cambio internacional Tú le dices a una persona Que no tiene ni papa de juegos Que no es habitual de esto Y dice Dice por qué Dice por qué Pero la gran mayoría De la gente Ni siquiera se entera De que Wii Ya Es que encima es eso Dice pero por qué Yo es lo que contaba Eso Diego Pero por qué Yo tengo esta consola Me la he comprado La he estado usando Hace dos días Tampoco la uso más De vez en cuando Para hacer el chorro A lo mejor Y ahora por qué Tengo que comprar otra Para seguir jugando A juegos Entonces no entendían Ese concepto De cambio generacional Y demás No les No les decía nada Y aparte Lo que estabas diciendo tú La mayoría Ni se enteró Es que Como sigue habiendo Juegos de Wii En la tienda Hay muchos niños Que siguen recibiendo Bueno niños y adultos Que siguen comprando Juegos de Wii Para ellos la Wii Sigue estando viva La de gente que se llama Juegos de Wii U Sin tener la Wii U Oye esto no me funciona Porque lo han metido En la Wii No no es que Es una consola diferente Pero bueno eso Con las DS y las 3DS Y todo eso también ha pasado Que Nintendo también Con el coño De no renunciar al nombre Para que aprovechar El tirón de la anterior Pues lo que ha hecho Es que la gente Que no es habitual De esto se haga La picha un lío Sí Y ya no sepan Ni dónde funciona el juego Ni dónde Ni para cuándo Porque si los de Wii Van en la Wii U Pero es que la Wii U No la tiene casi nadie Y a la inversa no Y a la inversa no Entonces Todo eso ha sido Lo que ha matado a Wii U Realmente Pero yo creo que realmente No Bueno no vamos a meter eso Porque tenemos vídeos Extensos de Wii U Pero es una de las razones Por las que Wii U Se ha ido al traste Porque ese público Masivo Mal llamado casual No me gusta llamar Ese público Caso Público masivo Es realmente Pues Los que compraron la Wii Le dieron éxito a Wii Y luego no lo hicieron con Wii No pero yo creo que Lo que pasa claramente Con ese público masivo Es que Ese tipo de juego Se abrió Digamos Se abrió la moda Con Wii Pero rápidamente Salieron otras alternativas Mucho más accesibles Para este tipo de público Y más adecuadas A este tipo de público Wii tenía muchos juegos De ese estilo Pero también muchos juegos Normales Aunque tuvieras el Shake Shake Y tal Eran juegos normales Que ese tipo de público Por mucho que Les hubiese encantado El Wii Sport O el El Just Dance Que es uno de los juegos Más vendidos de Wii Que sigue saliendo O ese Sí, sigue saliendo A día de hoy No salían para Wii U Y salían para Para Wii El último creo que No somos muy seguidores Pero recuerdo que vi La noticia por ahí De que el último Salían Wii Y no salían Wii U Sí Y si lo querías jugar Que traían una pegatina De compatible con Wii U No sé qué era Cosas así Ese tipo de público Luego tú le ponías Un Mario Galaxy Y no Aunque es un juegazo O le ponías Un Zelda Un Zelda No Pero sin embargo Lo que fuera Rápidamente empezó a crecer El mercado de los juegos De móviles Que es mucho más adecuado Para ese tipo de público Por el simple motivo De que no necesitas Comprarte Un aparato extra También Para poder jugar Ese tipo de juegos Efectivamente tú tienes tu móvil Que lo ibas a tener Si o si De todas maneras Y ahí salen los jueguecitos El Candy Crush El Farm Bill Ese tipo de cosas Por eso Que son juegos adecuados A ese tipo de público No habitual a los videojuegos Que realmente Para ellos los videojuegos No significan nada Más que O una moda temporal O un entretenimiento Porque lo juegan Todos mis amigos Por eso Nintendo Con Wii U Se dio tan rápido A buscar al público habitual Enseguida empezaron No, no, no Mira juegos Para los de antes Estaba para los de antes Pero ya era demasiado tarde Cuando se dieron cuenta De que no les iba a funcionar La misma fórmula Ya era demasiado tarde El problema Es que La apuesta tan fuerte Por este público Casual En Wii Mal llamado Casual El problema El problema es que Hizo una alienación Enorme Dentro del público habitual De jugadores Los que son muy fanáticos De Nintendo No tuvieron problemas Siguieron siendo fiel a Nintendo Pero hubo un montón de gente Que eran jugadores De Nintendo Normales Como por ejemplo Yo Aunque yo no No he renunciado a Nintendo Yo me he comprado la Wii U Me he comprado la Switch Y seguiré comprando Consolas de Nintendo Pero había mucha gente Que como en mi caso Por ejemplo Se compraron la Wii Porque tenían la Gamecube Vieron que muchos juegos de Wii Ya no estaban dedicados a ellos Pasaron de la Wii Y ya pasaron de Nintendo Porque se compraron Una Play 3 O una 360 Se fueron a una Play 3 O una 360 Que es lo que Ya la Wii Ya es una consola De Casual Una consola de niños Una consola de amas de casa De abuelita Y ya no quieren saber nada De Nintendo Nintendo ya es como Y lo siguen pensando Ese estigma se ha quedado Que a Switch Le va a hacer daño Seguir haciendo daño Eso es No tanto Está consiguiendo cambiar La imagen Pero por ejemplo Wii U si lo sufrió Por un sencillo motivo Porque la gente Compra Switch Como consola portátil Si Tanto que dicen No es que no es portátil Es sobremesa No no Es las dos cosas Vale Pero la gente se la compra más Porque como consola portátil Porque no hay otra consola portátil Ahora mismo Para 3DS Pero 3DS Está Ya ahí Pidiendo ya la hora Aunque sigue vendiendo un montón Pero Ya no sacan Casi nada Y bueno Vita ya sabemos Cómo acaba la pobre Pero Ahora mismo En la siguiente generación Porque 3DS y Vita Son de la generación anterior En la siguiente generación No hay otra portátil Más que Switch Y por eso la gente La está comprando Pero aún así Le está pasando factura A todo eso Y yo estoy harto De ir a gente diciendo Yo ya paso de Nintendo Pero gente que lleva toda la vida Con Nintendo Y ya paso de Nintendo Pero por qué Estoy harto de sus polladas Y de no sé qué Y no sé cuántos Y no me interesa Y ya me he pasado otras cosas O me he ido al PC O me he ido a las Play O a las Xbox Y tal Yo es lo que oigo por ahí Nosotros seguimos con Nintendo Yo sigo jugando con consolas de Nintendo Pero contiendo a ese tipo de público Porque yo en ese momento Esto lo digo Pasé entre comillas No dejé de utilizar la Wii Pero yo no me quedé exclusivamente en Wii Como había hecho con GameCube Yo ya salte a otras consolas Esto lo digo Porque luego enseguida Viene alguien a decir Que estamos lanzando mierda Sobre Nintendo Que nos quejamos de Nintendo Que por qué le damos a Nintendo Y vamos a ver tío Te estamos explicando Lo que está pasando Y lo que te cuenta la gente Y lo que se ve y tal No lo que nos pasa a nosotros Nosotros seguimos con Nintendo a muerte Es lo que hay Bueno Vamos enseñando más cosas Ahí vamos Aquí está el Nunchuk El famoso Nunchuk Que al principio Parecía algo ahí Totalmente opcional Te decía No, no Con el Wimote Va para todo Incluso parece ser que Los desarrollos de los primeros juegos Lo evitaban Por ejemplo En el Sonic and the Secret Rings Esto se pedía gritos Lo pedía gritos esto Y no lo metieron Porque Como que Impulsaban a la idea De utilizar solo el Wimote Y el caso es que Esto venía con la consola Pero Luego sí Le fueron sacando más provecho A la idea de tener ahí un mandito A mí me recuerda mucho Al de GameCube Al mando de GameCube Se parece Es una pequeña evolución Como un trozo Del mando de GameCube Como si hubieras arrancado Un trozo Y aparte que El analógico Tiene esto Que a mí me gusta mucho La gente normalmente Lo odia No sé por qué Pero a mí me gustan Las estrías estas Que tiene por aquí Alrededor del analógico Esas Lo que hace que suene Como una carraca Cuando le das vueltas Que no tienen Las de Sony O las de Microsoft A mí eso me encanta ¿Por qué? Porque eso cuando Tú lo pones Le empujas Se queda encajado El analógico ahí En la posición esta En la que tú le das No está el analógico ahí moviéndose, no, no, por ejemplo en los Sonic, los Sonic en 3D cuando tú quieres correr para adelante y recto esto es perfecto son juegos de plataformas y tal tú ves un juego de plataformas y ves que el personaje va así un poco para el lado y ya estás usando un mando que no tiene esto pero si lo ves que va recto para adelante perfecto, es que tiene un mando de estos y esto yo lo agradezco mucho fíjate que no le gusta por esto cuando lo giras va ahí enganchándose pero eso no es muy molesto a mi me gusta, tampoco soy como tú que lo adora y si no lo tienes lo he hecho en falta pero me gusta y no me desagrada eso, está bien puedo jugar sin ello pero que que lo he hecho en falta bueno, quieres ir dando más detalles técnicos del desarrollo de la consola o tal bueno, el desarrollo de la consola es decir que realmente llevan jugando con el tema de los controles por movimiento con la idea de los controles de movimiento Nintendo desde 2001 prácticamente desde antes de salir en verdad todo ese concepto viene más antiguo incluso el tema de los chorri accesorios estos de plástico o de cosas raras que es esta, una bicicleta estática que la hemos visto por ahí alguna vez una bicicleta estática que es una bicicleta estética normal y corriente con un mando de Wii como si fueran los controles de un mando de Wii incrustados o sea, hay de todo pero es que la gente dice es que se volvieron locos sacando movidas de estas y la mayoría es un cacho de plástico que no sirve para nada pero es que como esto aquí tengo el volantito del All Star Racing que estaba también el del Mario Kart que se lo tengo esto es un cacho de plástico esto no tiene ningún misterio lo que haces aquí es incrustar el Wiimote y el ser Wiimote el que detecta el este pero funciona muy bien por lo menos el del Mario Kart con este no he jugado pero el del Mario Kart realmente funciona muy bien como si fuese un volante me gustó mucho incluso hay algunos más complejos que incluso sujetan para que no eso para que no se te vaya o sea, es ingenioso el tema de la pistola las pistolas estas de plástico oro para la zapper la llamaron zapper la llamaron zapper como la NES pero todo ese tema de esos chorros accesorios Nintendo ya las ponen el NES en NES hay algunos accesorios de lo más bizarro como la máquina de coser bueno, la máquina de coser no llegó a salir pero Nintendo estuvo planeando y de hecho hay prototipos de ella una máquina de coser para NES para jugar con la NES una máquina de coser por ahí podéis buscarlos y encontrarlos o sea, que estas cosas de que Nintendo pruebe cacharrotes para o el Rob para toda la familia y demás pues no son de ahora a mí a mí me recuerda a NES mucho en eso en general se parece mucho a NES las estrategias de venta estas de agotar el stock y tardar un poco más de la cuenta en reponer como han hecho por ejemplo con la NES y tal entonces eso empezó con la NES luego el éxito de que pues todo el mundo quería una lo que pasa que NES es principalmente en América y Japón y Wii a nivel mundial la apertura a un público diferente también se parece a NES el catálogo de juegos enorme enorme tanto con juegos juegazos como con juegos machornas ese tipo de cosas en general me recuerda bastante a NES que bueno que lo que estábamos hablando de la consola virtual que no lo hemos extendido la consola virtual para mí fue una idea tremenda lo fui yo no le veía demasiado futuro por el tema de que digo pues que la gente lo que va a hacer es emular va a decir pues es que es un emulador y no va a querer comprar esto ya habiendo emuladores y tal para qué lo va a comprar pero coño dices es que si lo quieres comprar legalmente pues es una muy buena opción y no solo eso sino que dio la oportunidad de lanzar oficialmente juegos que nunca habían llegado y no funcionó mal no funcionó mal lo que pasa que bueno hoy en día parece que la gente ya pasa un poco mal pero la consola virtual en su momento funcionó bien y yo me alegré mucho de ello porque es que en Wii tú te pones a ver el catálogo que hay en la consola virtual aunque por desgracia algún sistema algunos juegos incluso algún sistema completo se ha eliminado pero coño había juegos hasta de Commodore 64 había de todo había de arcade de Neo Geo de TurboGraf de Mega Drive de Master System de Nel Super Nintendo de Nintendo 64 era de todo era la verdad es que se lo curraron muchísimo luego ya aparte los juegos de Wii World que fue también un pelotazo hay un montón de compañías que empezaron en Wii World y además eran muy cercanos al desarrollador indie bueno pero eso es otra cosa que me acuerdo de la época de los ideames que íbamos a todos los ideames y tal eso lo echamos de menos Nintendo le dio mucho apoyo al desarrollo indie lo sigue haciendo sí pero no tanto como en la época por otras cuestiones pero entonces le daban bastante más apoyo todavía lo siguen haciendo pero es que lo de entonces era espectacular y bueno ya digo lo del tema de la consola virtual es que es una pasada tener ahí en una sola consola juegos de NES o Master System es una locura que por eso yo lo he dicho muchas veces por eso yo quería cuando salió la NES Mini quería el mando yo la NES Mini no la quiero pero el mando sí y el mando sí para la consola virtual aquí lo tengo el mando que valía 10 para BT solo esto va al Wiimote que no solo vale con la NES Mini este conector es el del Nunchuk es el mismo entonces tú lo conectas al Wiimote y usas el mando de NES para jugar a juegos de NES en la Wii que puñetas NES Mini ni que gaitas y yo ya tengo NES aquí con la propia Wii o con la Wii U que también se puede hacer también y me voy comprando por separado los juegos que a mí me interesan y hombre pues te sale más caro pero por lo menos compra los que quieres dices vale trae 20 juegos pero a lo mejor a mí solo me interesan 5 bueno pues prefiero comprar esos 5 descargables que son los que más caña les voy a dar y ya está tenerlos ahí en la consola virtual y mira pues ya puedo jugar con el mando original y todo bueno tú de la consola virtual ¿qué cosas pillaste? pues yo pillé juegos raros no me pillé los típicos juegos que se solía pillar a todo el mundo que si los Mario los Zorix yo me pillé está el de Super NES Mini que también funciona igual sigue sigue me pillé el Adventure Island de TurboGrafx no me acuerdo cuál es yo tengo de NES de Master me pillé muchos juegos de WiiWare eso sí pero de consola virtual creo que es el Space Harrier de Shinobi de arcade de arcade también tengo de arcade sí lo que te estoy diciendo son de arcade curiosamente yo no compré ninguno de Mega Drive no quise yo no compré ninguno de Mega Drive tampoco no por un sencillo motivo porque la consola virtual europea va a 50 Hz entonces te meten los juegos a 50 Hz y bueno Master System vale porque bueno los juegos muchos de ellos están son de los que salieron aquí y están pensados para 50 Hz o sea vale pero Mega Drive volver a los 50 Hz para eso juego la Mega Drive normal la original entonces la Mega Drive no pillé ninguno y eso que tenía unas cosas muy ingeniosas eran los de M2 los que porteaban los juegos de la consola virtual los mismos que han hecho los SEGA 3D Classics eran unos genios y algunas cosas muy curiosas como lo del Sonic & Knuckles el Sonic & Knuckles te hacía lo con o sea si tú te habías comprado por ejemplo el Sonic 3 y te comprabas el Sonic & Knuckles te daban el Sonic 3 & Knuckles o si comprabas el Sonic 2 pues te daban el de jugar con Knuckles en Sonic 2 según el que tuvieras pues te daban la otra opción eso estaba muy bien Star Force me acuerdo cuando compré Star Force también tengo esto que ya lo he enseñado más de una vez que es del Club Nintendo es que básicamente es el mando de la Super NES Mini pero muchísimo antes de que saliera la NES Mini Super NES Mini es una réplica exacta del mando de Super Nintendo de hecho es más fiel que el de la Super NES Mini y básicamente es un mando de Super Nintendo con un conector de Wiimote con esto a mí es que me encanta lo que la gente que entiende por aberraciones por monstruosidades y cosas de esas a mí esas cosas me encantan yo me pasa el Golden Axe de recreativa con este mando jugar al Golden Axe con el mando de Super es una gozada es que no sé no porque se juegue mejor sino porque es que me gusta mezclar las cosas es una aberración yo el mando de NES del de NES Mini para jugar ahora el Skid el Skid en Miracle World es que no sé me hace gracia me gustan esas mezclas extrañas a mí no los juegos están hechos para sus mandos hay que jugarlo con sus mandos sí, sí a ver lo puedo usar para su pero es que si hubiera un mando de estos de Master System lo utilizaría a post-up para jugar a los juegos de NES al Working Crew y al Kirby y todo esto no, no siempre pero es que es por hacer la mezcla el otro día estábamos donde Juan y le metí la 32X en la Super Nintendo esa que tiene con esta Satellaview sí, daba un poco de cosita como esto aquí no pega dije mira Juan soy el Dr. Frankenstein y allí le había metido la 32X en la Super Nintendo con esa Satellaview debajo y joder quita eso la gente me dice que hago monstruosidades son monstruosidades bueno más cosas de la consola virtual los arcades los arcades no había muchos pero puñetas volaban un montón o sea joder el Space Harrier de arcade sí si yo me pillé el Space Harrier el Shinobi pero que es que tenía el control adaptado el Wiimote sí era una pasada porque como el arcade original tenía una palanca se encontraba con una palanca tú utilizabas el Wiimote como si fuese la palanca por control de movimiento y es la leche yo creo que es la mejor versión de Space Harrier que se ha hecho nunca quizá no sé el Space Harrier 3D de 3DS por el tema de tener 3D y por el que le metieron un jefe extra y tal pero si no sería eso por el simple hecho del control y porque va estupendamente claro es muy bueno lo pillé también en el arcade de Shinobi porque me gusta mucho ese juego y después de de WiiWare siempre lleva bastante juego bueno y los de Master System yo lo agradecí infinitamente porque es que de Master System nunca sacan nada nunca sacan nada 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 no reeditan nunca nada puñeta nunca bueno el Wonder Boy este ahora que te lo han remaqueado pero nadie te dice que es de Master System encima eso luego ves los análisis ah el Wonder Boy de los 8 bits con 8 bits de Master System de Master System que pasa te duele la lengua cuando dices Master System de Master System Master System Master System Master System porque no dices el nombre alguno te dice que es de Gen Gear y salió en Gen Gear sí pero es que luego luego todo es de NES todo es de NES todo es de NES que coño puñeta si es de no pues todo es de NES pues de Master System a la gente parece que le cuesta decir el nombre oye pues eso nunca sacan nada nunca sacan nada no reeditan juegos y tal coño pues en la consola virtual hay una selección de juegos de Master bastante buena hombre podría haber más pero están los Sonic yo me compré los 3 Sonic de Master aunque tengo los originales porque es que es la única puñetera reedición que existe de los Sonic de Master System el 1, el 2 y el caos es que no hay más porque todo lo que tienes en otros sitios es el de Gen Gear siempre te meten el de Gen Gear el de Gen Gear los de Gen Gear pero los de Master System no son iguales la única reedición de los Sonic de Master System que hay es la de la consola virtual de Wii que por cierto es otro compatible con Wii puedes pillarlos desde Wii U también otra cosita mando este ya viene con el sello de Wii U pero mola puedes usar el mando original de GameCube la consola que es lo bueno que yo lo uso para muchas cosas por ejemplo el Smash Bros de la consola virtual el de 64 me lo compre a posta aun teniendo el el 64 original primero porque me hacía ilusión jugar los 3 Smash Bros que había entonces porque entonces había 3 con el mismo mando mando de GameCube puedes usar el mando de GameCube para jugar el Smash Bros de 64 si te lo bajas de la consola virtual y segundo por el tema de los mandos porque el de 64 entonces creo que todavía solo tenía 2 mandos y yo pues así me conecto 4 de Cube y puedo jugar a 4 aparte que se veía mejor la calidad de imagen era mejor pues esto me lo compré ya en tiempos de Wii U cuando salió que es una réplica tiene licencia de Nintendo o sea no está hecho de Nintendo es de Hori pero tiene licencia oficial de Nintendo de Mario y tú lo ves es una réplica exacta de un mando de GameCube con una calidad tremenda o sea los botones y tal tú no lo distingues es prácticamente de un mando original de GameCube pero tiene la ventaja de que va al Wiimote o sea vale para Wii por eso lo enseñamos aquí pues de hecho pone Wii en el mando aquí solo pone Wii no pone Wii U técnicamente es de Wii y funciona como un Classic Controller pero lo bueno es que no tienes por ejemplo como este no tiene gatillos el Classic Controller no tiene gatillos sino que son botones pues aquí tienes botones arriba por ejemplo como un mando de Play 2 una cosa así aparte tienes dos Zetas el Zeta que siempre estaba solo en este lado y además se pulsaba un poco raro pues en este tienes dos y se pulsan mejor y lo mejor sin duda este mando es el direccional la Cruz Direccional porque es más grande que la de GameCube la de GameCube era muy pequeñita costaba mucho darle bien se te iba a veces demasiado y este es más grande y se controla mejor el juego que tengas con Cruz Zeta y bueno pues ahí tenéis otro mando que todavía lo podéis encontrar por ahí buscando a lo mejor lo dais con en alguna tienda y eso y sirve para Wii de hecho es de Wii por mucho que ponga aquí Wii U es de Wii otro mando chulo bueno luego estaba el mando clásico que yo el clásico normal el primero que salió que era como el mando de Super no lo tengo que no lo tengo tú sí ¿no? yo sí entonces ya fuimos a por este que luego no lo sé demasiado porque ya he conseguido otros mandos similares y al final me dio palo usar este porque es que esto ya tiene que ser y rarito ¿no? yo creo que sí no lo sé no he mirado vamos a enseñarlo ahí está mando dorado que venía con el GoldenEye ella quería el GoldenEye y yo el mando y lo compramos y lo compramos a media y le doy al juego y yo el mando ¿eh? pero que esto vale para el Zelda hay un Wiimote dorado de Zelda ¿eh? pues mira lo puede conectar ahí y aquí no pone nada de GoldenEye podría ser de Zelda perfectamente y es bien chulo y bien bonito además muy cómodo este mando está muy bien a la mano y bastante cómodo lo bueno es que este el ProController de Wii lo sacaron pues porque el CasiController normal se rebalaba un poquito y porque les hacía falta para el Monster Hunter lo sacaron para el Monster Hunter pues eso con este con los cuernitos pues ya lo cogían mejor luego tengo otro mando por aquí que es bastante curioso creo que os lo enseñan en algún vídeo pero merece la pena enseñarlo vamos allá yo lo enseño aquí y vais a pensar ahora pero si acabas de decir que no tienes el Classic Controller normal es que no es un Classic Controller normal es mira no os engaño está el mando y si pone Sega si es el cable ahora el control de Sega y ahí está el conector dices que conector es este de GameCube que no es trampa que es el conector esto no lo encontramos en un game ¿verdad? obviamente no es oficial iba buscando un Classic Controller original y me dicen tengo ahí uno pero creo que no es original porque no pone Wii ni nada no pone nada aquí esto es una pegatina que le he puesto yo de Sega porque ya que no ponía nada debajo y tenía una pegatinilla por ahí pues digo se la voy a poner pero digo yo creo que no es oficial además se ve que los botones estos no son transparentes el B y el A deberían serlo deberían y no lo son y dije que raro que bueno pues era uno no oficial pero digo vaya yo quiero el oficial y entonces me fui a ver el cable y digo veo que tiene conector de GameCube y dije dámelo me lo llevo pero vamos de cabeza porque es que sirve para GameCube esto sirve en la GameCube tú lo conectas como va la Wii por el puerto de GameCube pues también sirve para la GameCube y funciona y por qué lo quería yo dices el mando de GameCube es la hostia vale pero mirad esa cruceta enorme yo de verdad que me he pasado muchos años echando de menos una cruceta grande en el mando de GameCube para los Resident los juegos de lucha juegos antiguos o Sonic por ejemplo en plataformas en 2D con el mando de GameCube la cruceta es que no puedo demasiado pequeña y me pasan muchos años echando de menos uno de estos este mando hasta que no hubiera sacado provecho en su momento pero aquí está son por ahí lo he visto alguno en Ebay pero aseguraos de que tiene el conector de GameCube pues suelen venir con el del el del nuncho bueno ¿quieres contar más cosas de las curiosidades de la consola técnica? sí bueno estaba intentando contar antes lo que ha sido el desarrollo de la consola pero salimos con otro tema pues a la sigue así que lo que estaba diciendo antes que la idea original de utilizar controles por un momento y tal viene de 2001 intentaron hacerlo con GameCube de hecho el Super Mario Galaxy la idea original de Super Mario Galaxy era para sacarla en GameCube empezaron a desarrollarlo en GameCube con un mando específico solo para el Galaxy con control de por movimiento la idea que fuese un puntero con control de movimiento luego en vez de crear un mando exclusivo para ese juego y utilizarlo en GameCube dijeron pues vamos a pasar a la siguiente consola y que este sea el mando de la siguiente consola y que todo el concepto de la consola gire en torno al control por movimiento y de ahí ya fue empezado a hacer lo que ya había mandos así por ejemplo estaba la caña de la... exactamente no es un invento de Nintendo aunque realmente ha sido el que lo ha popularizado y el que lo ha hecho un estándar entre comillas aunque hoy en día el tema de control por movimiento ya se lleva bastante menos pero durante una época había control por movimiento hasta en la sopa bueno y ahí está el Moog por eso está el Moog está el Kinect que no es exactamente el mismo concepto pero vino buscando la moda de los controles por movimiento y tal veis lo que decía antes siempre estas modas vienen y se van esta lo que pasa es que ha durado más de lo esperado porque ya no es moda pero sigue estando presente la Switch tiene los Joy-Con también tienen control por movimiento aunque ya es casi anecdótico que bueno que luego también hay que comentar que estos accesorios son compatibles con Wii U también sigue sigue pues ya pues entraron lo que es la consola nueva con este nuevo concepto y ya pasaron el desarrollo del Galaxy aunque el Galaxy tardó un poquito en llegar no salió bueno el lanzamiento de la consola pero bueno llegó bien y todo estupendo otra cosa que viene del pasado que es muy curioso es el concepto de los Mi los Mi se estrenaron con Wii pero realmente la idea de los Mi viene de Famicom échale Miyamoto tuvo una idea para hacer un juego en Famicom que no recuerdo ni siquiera el nombre que tenía hice un reportaje en Zona Red sobre juegos cancelados de Nintendo y escribí sobre este tema lo dejaré en la descripción por si queréis leerlo es que no me acuerdo la verdad en su momento es lo típico tú escribes el texto y las fechas y algún nombre concreto pues lo tienes que mirar en un momento pero aquí de memoria pues no algunos nombres me acuerdo otros nombres no me acuerdo ¿y qué pasa con ese juego? pues eso la idea era hacer un juego en el que tú te creases tu personaje a tu imagen y semejanza y básicamente ya porque no se llegó a desarrollar mucho el concepto Mi 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 tú tenías la idea de un creador de personajes pero no un creador de personajes como puede ser en cualquier juego que tú te creas un personaje para utilizarlo en el juego con la ambientación del juego sino un personaje que sea crear personaje por crear personajes no crear personajes con el fin de meterte en una historia en aquel momento de Famicom el concepto no cuajó y Nintendo no le dio luz verde y no salió nada excepto ese pequeño concepto que hay fotos y tal y ya luego se retomó el concepto Nintendo 64DD en Nintendo 64DD hay una serie de juegos que se llaman Mario Artist que son prácticamente son suites de diseño gráfico de modelos 3D de música de muchas cosas salieron tres si no recuerdo mal y se cancelaron dos creo que el que se canceló fue el de música y este que es el que estoy tratando que era uno que se trataba de hacer Yamoto rebuscando el proyecto este si no recuerdo como se llamaba pero el concepto detrás del juego era crear tu personaje y hacer pequeñas películas con tus personajes era como no era modelado 3D pero precursor del tomo de Chile exactamente es que por ahí van los tiros total eso lo cancelaron y no llegó a salir se perdió y luego retomaron otra vez la idea en Gamecube en Gamecube se empezó a desarrollar un juego se mostró incluso con las primeras demos técnicas que se mostraron de Gamecube se habló de ese juego e iba a salir al mercado estuvo un montón de tiempo de ellos hablando las revistas y tal y en teoría iba a salir era un juego que se llamaba Stay Debut que era un juego en el que tú podías coger a un personaje hacerlo es más había un accesorio que era una cámara de fotos que tú le conectabas a la Gamecube podrías hacer fotos de gente y utilizar esas fotos como textura en la cara de los personajes que creases hay vídeos por ahí del juego y tal y era simplemente un juego en el que no había trama no había nada tú creabas los personajes y los personajes interactuaban entre ellos algo parecido a Tomodachi Life de hecho que viene de ahí el concepto de Tomodachi Life y de todo eso viene los MIS efectivamente tú creabas el personaje y los soltabas y ellos interesaban entre ellos había por ejemplo escenas en los que estaban en clase había momentos que se ponían a bailar las congas cosas así pero no terminaba de cuajar la idea y lo cancelaron porque el problema que veía Nintendo es que no le veía una finalidad al juego no veían el sentido de por mucho que se emperrase Miyamoto en hacer eso no veían el sentido de qué hace con eso que no sea más que una demotécnica que se vea algo cómo ibas a poder jugar con eso el concepto evolucionó salió un equipo dentro de Nintendo que te había pensado la idea de hacer un juego en el que fueses una especie de semidios una cosa así que pudieras ver la vida de personajes y sin llegar a interactuar directamente digamos como si fuese una televisión ver lo que están haciendo los personajes del juego y digamos montarte tu propia película pero les faltaba la idea y luego tenían la idea de Miyamoto de un creador de personajes y hubieron los dos conceptos y salió Tomodachi Live que ojo no fue en 3DS el primer Tomodachi Live es DDS es muy anterior es que no salió de Japón y ahí nació el concepto de Tomodachi Live pero es que antes de eso salieron los Mi y los Mi vienen de este tema de que Miyamoto se emperró y que querías crear tu propio personaje y crear tu propio personaje y crear tu propio personaje y como no encontraba en la trama pues mira vamos a hacer que tú creas tu propio personaje en la Wii y va a ser en la imagen de Wii y son los Mi y le dieron mucha vida porque la verdad es que los Mi se pusieron muy de moda por eso que la gente se piensa que los Mi son cosas de oro y ya veis Miyamoto es que es insistente hasta que no le sacan las cosas viene de Famicom fíjate si va la cosa para atrás bueno algo más que quieras comentar antes de que vaya enseñando juegos ya dejaré el artículo en links en link aquí en la descripción del vídeo por si lo queréis leer porque está mucho mejor explicado que lo que lo he explicado ahora obviamente y además hablo de muchos otros juegos cancelados que probablemente no conozcáis o si conocéis a lo mejor os enteráis de alguna cosa yo simplemente lo leí porque es entretenido es interesante es interesante que bueno a mí me llamaba la atención mucho lo de los canales la Wii si eso estaba muy chulo lo del tiempo y las noticias y eso me acuerdo que me salía y el canal horóscopo eso era una risa bueno desde luego el sistema de canales este estaba gracioso bueno ay el canal de todos votan yo solo considero una especie de precursor a los splatfes del del splatoon porque era un canal en el que cada equis tiempo cada semana y tal te hacían una pregunta y tú votabas en plan perros o gatos o que te gusta más la pizza con piña o sin piña cosas así ese tipo de preguntas chorras y tú votabas y al final de la semana salía cuál era la respuesta más votada te desglosaban pues las mujeres han votado mayoritariamente esto por países la mayoría de países han votado esto los hombres han votado esto la gente de X años a X años han votado esto y era la verdad es que estaba muy curioso porque podías hacerte una idea global de de las cosas que piensan la gente todas esas cosas que no tiene Switch porque Switch la pones y no hay nada no hay ni menú prácticamente verdad no pero esa pequeña chorradita que haces una chorra pues le daba mucha vida el canal de de opiniones este me encantaba el de fotos me metía mucho el de fotos el de fotos lo muy gracioso porque te salía en la en la previsualización algunas veces te salían fotos de las que tenías guardadas y me acuerdo de ella casa de amigo tal y gente y que le salió la previsualización una tía en teta y cosas era gracioso bueno salió un no sé si fue una noticia de un estudio o algo de eso hace unos años de que no sé la gente utilizaba fundamentalmente consolas para ver porno en internet y y estaba no fundamentalmente pero que sí que había mucho tráfico sí sí lo que más usaban era eso fíjate tú la gente y sobre todo creo que era play 3 o play 4 una de estas no sé Wii tenía mucho pero eso tiene tiene sentido porque mira que los vídeos en Wii ya pero es que tiene todo el sentido del mundo porque ten en cuenta que Wii es una consola la primera consola de muchos niños y hay niños que llegan un momento en su vida que empiezan a plantearse cosas y descubrir cosas de su cuerpo y que a lo mejor si van al ordenador y su mamá su papá ven en el historial que ha estado buscando cosas que a lo mejor no tenía que buscar pues como que puede ser poco conveniente pero en la privacidad de tu cuarto con tu Wii que quién se va a pensar que con la Wii tus padres que van a imaginarse que con la Wii puedes ver porno pues entra te metes en Google y buscas te estás y sale y tiene la ventaja de que el Wiimote se puede usar con una sola mano bueno nos vamos a acabar y que si se oye el ruido dice no está jugando a la Wii está jugando a la Wii está con esa que saque venga tiene sentido nos estamos dispersando demasiado lo otro no ven los niños bueno nos damos idea niños crecen no niños no se hacen bueno sí pero más mayores vamos enseñando juegos antes de que nos dispersemos más bueno bueno pues venga aprovechar por aquí mira comentaba antes ella es Sega Vas Fishing con la cañita de pescar en Dreamcast pues Sega Vas Fishing también acabó en y muy buena versión porque además aprovecha ese control por movimiento se supone que es un remake no es exactamente el de Dreamcast tiene gráficos mejorados sí pero tampoco se nota mucha diferencia está mejorado y bueno que luego estaba la versión aquella con la caña de pescar grandota este juego y en día lo podéis encontrar por ahí cuánto me costó este 4 euros es que nadie lo quiere porque es un juego de pesca pero mola un montón pero es un arcade de Sega te vas a un arcade de Sega y oye a mí me gusta mucho mucho porque no sé por qué me gustan los juegos de pesca pero es que luego pruebo juegos de pesca de plan cabela y ese rollo no lo he hecho nunca así que no lo sé no porque le da penita a los pescados no he pescado nunca en la vida real precisamente porque no quiero hacerle daño a los animales pero los juegos de pesca me encantan de pequeño sí pero no me luego ya me da la penita a los peces ya más mayor y no ya no pesco más ya solo pesco los juegos ¿a ti te gustan mucho los de pesca? sí pero es que lo te digo luego juego a otros juegos de pesca más en serio más en plan cabela más real fishing y tal y no me mola tanto pero el Sega más fishing es muy arcade y me gusta mucho y luego hay otros juegos de pesca por ejemplo el King Salmon de Megadron me encanta y cosas así pero que eso es un RPG básicamente mira pues otro arcade de Sega que también tiene que ver con un tema de naturaleza y tal el Jumbo Safari Jumbo Safari también otro arcade otro que si también veis en un CES o algo de eso me va a costar más de 4 euros y si en él la recreativa del Jumbo Safari en su día fue un pelotazo y tenerlo en tu casa pues mira que no está mal ¿qué hay que hacer en este juego? cazadas animales de salvaje si vas de Safari y le tienes que echar el lazo y recreata tu personaje pero no les disparas no es de tiro es como o si fuera un rodeo los persigues y les tiras una cuerda y los tienes que tomar y tirarlos al suelo ahí que me matas vale es que es demasiado fusivo explicándolo bueno cuánto pues ahí está y además tiene multi es que el juego tenía multi en el arcade uno controlaba el coche y otro lazo a mí me recuerda un poco a los juegos el tema de la caza de los dinosaurios es graciosete que en serio que estos son los típicos juegos que los ves ahí y dices pero esto que puñetas es pero oye que son arcades de SEGA ahí está el loguito de SEGA abajo y están graciosetes también hay que decir que SEGA en aquella época ha salido con mucha mierda SEGA hay todas 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 bueno esos son los casualones vamos ya con cosas más serias Metal Slug Anthology este yo me lo quise comprar cuando salió y no veía por ahí el de Wii digo que raro no encontró este y al final me lo compré en play 2 pero luego ya sí conseguí el de Wii que me decía la gente no pero no te compres el de Wii porque el control es muy malo porque tienes que tirar luego las bombas con el con el Nunchuk y tal y no sé qué es muy raro yo tampoco he tenido demasiado problema pero es el caso de lo que me daba antes le meten control por movimiento con cazador por metérselo eso no era necesario no recuerdo más creo que yo hasta iba con el mando de no me acuerdo exactamente pues ya me lío también con el de Play 2 pero yo no recuerdo haber tenido problemas cuando lo jugué y es una pasada te vienen todos los Metal Slug por lo menos los que había hasta la época en un solo disco yo aquí en la saga Metal Slug aquí no tenemos Neo Geo yo me la he conocido bien con este con el Anthology esto es una maravilla que está también en PSP por cierto pues si lo preferís portátil un clasicazo de SEGA el Alien Syndrome este estuvo mucho tiempo detrás de él lo quería por ahí otro que si lo veis en sexo o algo de eso 4 o 5 euros y para casa muy menos y está bastante chulo tiene multijugador para 4 cooperativo Alien Syndrome ya digo es un clasicazo de arcade de SEGA pero esto es una especie de remake hombre claro por supuesto este es moderno también está en PSP está bastante guay en serio para lo que te va a costar hoy en día este juego que ya digo va a ser un ridículo merece la pena y vamos por supuesto empezamos ya con los Resident ahí está el Resident 0 en archives que básicamente es el de Gamecube pero metido en un solo disco te lo metes ahí en vez de venir en dos discos pues viene en uno y la ventaja que tiene pues que bueno puedes controlarlo con el mando de Gamecube original como si fuera normal puedes controlarlo con el Classic Controller o incluso con el Wiimote y el Nunchuk pero control normal pero pues si no tienes otro mando pues puedes jugar con eso también aquí está ahí tenéis compatible con el mando de Gamecube y todo ahí arriba te pone con que va todo el juego por lo demás es igual que el de Gamecube pero lo bueno que tiene es que este es algo más fácil de conseguir o por lo menos era más fácil de conseguir en la época porque el de Gamecube aquí tuvo una distribución pésima Resident 0 de Gamecube lo trajeron y dejaron de traerlo en pocos meses y te vuelves loco yo sé de mucha gente que el Resident 0 ya no ya tienes reediciones mejores tienes el HD y demás pero en su momento este Resident 0 venía muy bien para jugarse el juego porque el de Gamecube es que no había manera más cositas yo creo que se me ha mezclado este Resident antes sí aquí va otro antes es de los Cazafantasmas que este fue el regalo de Espin sí te regaló en tu cumpleaños y además fue su cumpleaños ayer que bueno sí bueno ayer domingo domingo es que estoy viendo que esto va a salir el lunes hace que bueno no por eso estoy pensando si es ayer no subes el lunes en teoría luego al final siempre ha terminado saliendo el martes fue el domingo felicidades por cierto doctor felicidades Espin visita su canal este me acuerdo cuando salió que le tenía muchas ganas además específicamente esta versión porque el bueno sí el de Play 3 y eso también que por cierto no lo tengo pero me llamaba este especialmente por el tema del cooperativo además que el rollo así que fueran como más cartoon más cabezón y eso me recordaba al Ghostbusters de Megadrive y pues este siempre lo quise tener me llamó mucho la atención la verdad es que este juego es una verdadera maravilla porque es el verdadero Cazafantasmas 3 el guión de la película de Cazafantasmas 3 que escribieron Donald Cruz y tal el guión el juego es diferente no es el mismo que el de Play 3 y 360 pero la historia sí es la misma la historia y pues es una pasada si no os ha gustado la última de los Cazafantasmas pues o aunque sí os haya gustado aunque sí pues aquí tenéis la tercera esta es la verdadera tercera Cazafantasmas la original y el juego está muy muy chulo ya digo con cooperativo y todo y además con el Wimote torpedos ahí los Wimote torpedos con los protones está chulo los torpedos de protones MK los torpedos donde no era pues eso que está muy bien puedes usar el rayo de protones allí con el con el con el nunchu y el Wimote que eso mola eso mola bueno ahora sí los tenía puestos en orden y se me ha saltado el me va a aguantar más otro Resident el remake lo mismo que con el 0 exactamente lo mismo en vez de venir en dos discos viene en uno y diferentes opciones de control el pasar exactamente lo mismo en el sentido de que ya costaba encontrar el de Gamecube y bueno pues el de Wii este pues fue una una ayuda curiosamente les pasó luego lo mismo en Wii o sea si te lo compraste el lanzamiento muy bien pero ya a los pocos meses ya no trajeron más y nos costó bastante conseguir estos dos ¿verdad? fue difícil fue difícil que bueno te los puedes importar de por ahí y lo bueno que también te dejan la posibilidad de jugarlos en Wii U todos estos son retrocompatibles con Wii U todo esto lo podéis jugar en Wii U y además por cable HDMI que te da mejor la calidad de imagen porque te lo rescala la Wii U un poco Wii solo permite salida por componentes a 480p no es HD en Wii U pues te deja por HDMI bueno pero es que la salida no tiene nada que ver la cosa es el escalado de la consola sí pero bueno que un poquito mejor me refiero a que un poco mejor de calidad de vídeo vas a tener no se va a ver como con un Dolphin un emulador Dolphin pero un poco mejor que la consola original pues se te va a ver es que la consola original tú la metes por componente y bueno yo digo tanto el Resident 0 como el remake pues hoy ya tenemos versiones mejores las de Play 4 One y PC pero bueno en su momento estaban bastante bien la maravilla el Resident 4 de Wii yo lo sigo diciendo a día de hoy me parece la mejor versión que hay del Resident 4 han salido versiones posteriores con mejores gráficos y mejores gráficos porque los extras son los mismos pero yo me quedo con el de Wii al principio era reticente al control le dije es que uff me jugara esto con el control este de la Wii y tal pero me puse con él y hoy ya lo puedo decir mira yo el de Gamecube lo jugué lo pasé y tal me gustó un montón pero el de Wii lo que me me lo pasé mil veces me encantaba o sea empecé a probar el control y dije Dios mío si es que el juego parece hecho para este control era espectacular o sea es que apuntabas donde querías iba perfecto el sistema el control al personaje digo es que va perfecto pero perfecto como si estuviera especialmente diseñado eso yo sé que a mucha gente no le gusta pero oye pues mira te deja jugar con otros bandos que de hecho este juego tiene un truco para usar el mando de Gamecube porque aquí tú no te pone que sea compatible con el mando de Gamecube y en las instrucciones no te dice nada que sea compatible con el mando de Gamecube pero funciona con el mando de Gamecube porque es que básicamente es el de Gamecube la versión de Wii la hicieron encima del de Gamecube le metieron los extras hasta el punto de que se quedó el control ahí como una especie de residuo y el es que bueno tiene los gráficos del de Gamecube y los extras del de Play 2 ¿cómo lo haces? pues es un poco raro tú tienes que conectar el mando de Gamecube tú le das a los botones y no va no funciona le das al Start y Star Nova no hace nada y me dijeron pues si funciona ¿no? así que digo pues si no funciona yo lo pruebo aquí y tal pues el truco está en apagar el 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 guimote a lo bestia básicamente quitando las pilas tú pues empiezas a jugar con el guimote y le das a las pilas y en el momento que la consola pierde la conexión con el guimote vas a controlarlo con el mando de Gamecube además es curioso porque te salen los botones del mando de clásico del mando clásico el normal el que hemos enseñado aquí antes el classic controller classic controller y otros los botones del de Gamecube pero funciona con el mando de Gamecube y se juega exactamente igual que al de Gamecube pues bueno ya digo que a mí esta es la versión que más me gusta del Resident 4 y a la que más ahora le he metido pero con diferencia además una ventaja que tiene es que los Quick Time Events estos que a mí nunca me han hecho demasiada gracia en este juego son más facilitos de hacer porque básicamente suelen ser hacer así o darle a dos botones entonces incluso yo hay veces que hacía así le daba a dos botones y hacía así por si acaso por si acaso y lo hacía lo hacía y por ejemplo cuando te va a atacar un bicho estos ataques de esquivar cuando te enfrentas a Krauser que te hace un ataque y te sale para esquivar muchas veces lo esquivaba sin darme cuenta porque simplemente al estar jugando pues lo movía y como se esquivaba moviendo pues lo esquivaba incluso antes de que me saliera el botón para hacerlo esa versión es la que más me gusta el Umbrella Chronicles que hablaba antes de él el que me compré junto con el Mario Sonic meses antes de tener la consola aquí está esta es una maravilla está también en Play 3 con el otro el Dark Side lo tengo aquí el Dark Side Chronicles pero vamos hombre a no ser que lo vayas si puedes jugarlo con el Move vale pero estos no son juegos que se apañen bien con Mando y está especialmente hecho para el control de Wii esto no lo pasamos juntos además me acuerdo cooperativo es que es más el Dark Side Chronicles creo que fue uno de los primeros juegos que te regalé cuando estábamos saliendo si puede ser puede ser no me acuerdo creo que si no fue el primero fue de los primeros y que te parecieron te gustaron me gustó mucho me gustó mucho te sirvieron para enterarte bien de la historia de los primeros si porque yo no había jugado a los Resident al 1 solo al 1 y creo que ni eso si el 1 si te lo pasas pero es que no creo que fue más tarde si yo sé que me lo he pasado pero creo que fue más tarde la cosa es que no nos lo pasamos juntitos nos lo pasamos juntos y con eso me enteré de la historia esto lo que mola es que puedes jugar a dos aunque no estés jugando con alguien puedes coger dos Nunchuk dos Nunchuk no, dos Guimotes dos Guimotes y ya si encima tienes dos pistolas pues mejor coges dos Guimotes con dos pistolas el de Jugador 1 y el de Jugador 2 y juegas con dos pipas como Dante el de Devil May Cry y paras tú con dos pistolas en la pantalla eso en el XODD también lo puedes hacer que es muy buena recopilación esta bueno recopilación solo trae dos bueno que no sea recopilación trae el 2 y el 3 esto está basado en el de XBOX que el de XBOX era el 3 y traía el 2 como extra bueno pues lo sacaron también en Wii la pena es que no metieron el 1 ya es lo malo deberían y que luego no sacaron el 4 4 que técnicamente es superior pero aún así podían haber hecho una versión ya o no sacan el 3 o lo que sea bueno pues aquí está el 3 creo que si lo sacaron si no el Overkill el Overkill y el 4 el Overkill y el 4 si es verdad el 3 si lo sacaron pero este no esta es la mejor versión que tenéis del del XODD 2 y el 3 el 3 creo que también está pero el 3 sin esto en Play 3 me parece que está no el 3 no está en Play 3 el 3 no sé seguro creo que sí pero el 2 el 2 seguro la mejor versión esta la de Wii que el House of Duty 2 le metí muchísimas horas en Dreamcast es una maravilla a mí me encanta pero mola un montón y oye con el control de Wii pues mejora una barbaridad la verdad es que House of Duty 2 es uno de mis juegos favoritos y aparte que lo he jugado muchísimo en arcade y por ese recubinatorio que lo tengo también que me encanta también le tengo mucho cariño por el Typing of the Dead que el Typing of the Dead para los que no lo conozcan es una especie de subsaga que tienen dentro de House of the Dead que son los juegos de House of the Dead pero que en vez de disparar tienes que escribir y es muy divertido porque te van saliendo frases es una especie de curso de meconografía pero en plan cachondeo en el que cuando te atacan los zombies el juego es exactamente igual que House of the Dead 2 en el primer Typing of the Dead pero por ejemplo te ataca el zombie y le sale un letrero debajo con una palabra que tienes que escribir y lo tienes que teclear lo más rápido posible y pequeñas frases y tal conforme vas avanzando en los juegos se va complicando son frases más largas y eso pero la cosa es que las frases están llenas de humor son cosas súper te van contando historias súper rocambolescas en plan fui con mi abuelo al parque y se me caga una paloma encima cosas así de ese plan y te ves cojonas y si no lo escribes a tiempo te come el zombie claro ahí está es una maravilla ¿para qué está eso? el primer Typing of the Dead salió en Dreamcast pero aquí no aquí no o sí no lo sé no aquí no en Dreamcast y en PC yo lo jugué en PC también salió un Typing of the Dead del House of the Dead 3 solo en Japón y el Typing of the Dead Overkill que es la hostia ese está en este además lo podéis pillar basado en el House of the Dead Overkill es que el House of the Dead Overkill es la putísima hostia en todos los sentidos que también lo tenéis en Play 3 ese es mi House of the Dead favorito y eso que el 2 me encanta pero es que es tan yo creo que es uno de los juegos más bestias que existen es que es una ventaja que tiene Play 3 que al tener Moog recibía algunas conversiones de Wii cosa que no pasaba con 360 te sigo hablando de Overkill es un juego tan bruto tan bestia tan con un humor tan negro tan es Tarantino hecho juego básicamente pero más todavía porque Tarantino es mucho gore y tal sí pero esto es una vuelta de tuerca todavía más todavía más más bizarro los bizarros loco 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 pero en plan salvaje muy salvaje y es un completo descojón además la estética del Overkill me gusta mucho porque se sale un poco de lo que es la línea habitual de House of the Dead es una precuela donde manejas a la gente G de jovencito que es el de House of the Dead 2 y tal pero bueno y del 1 creo que también salía la gente no sé salen 2 en el 3 también creo pero bueno que es una precuela y es muy bestia mucho y la estética cambia es un poco rollo Bulletproof estas películas de Robert Rodríguez así en plan cómic de serie B películas de serie B de los años 70 80 tenéis que jugarlo de verdad os lo recomiendo mucho está en PC está en Play 4 está en Wii en Play 4 en Play 3 con una versión mejorada está en Wii la versión de PC es como la versión de Play 3 con gráficos mejorados y está el Typing of the Dead Overkill que es brillante además lo bueno que tiene es que el Typing of the Dead te deja jugar en modo Typing of the Dead y una vez que te lo pasas puedes jugar también en modo House of the Dead o sea que son los dos juegos bueno ¿ya? no pues si tengo que recomendar un solo juego de Wii es el House of the Dead Overkill vale ya está ya te has quedado a gusto me encanta luego a veces te encuentras con cosas curiosas como esta que esto no lo encontramos hace un año un par de años una cosa así y nos quedamos flipados porque son dos arcades de SEGA de disparos en un solo pack para Wii son el el Gunblade New York este y el L.A. Machine Guns no son dos juegos muy conocidos utilizan la misma recreativa la misma placa y tal que es la Model 3 si mal no recuerdo creo que si no son muy conocidos pero pero están chulos muy graciosillos lo que le gusten los arcades de SEGA de ese tipo Ray Shooter y eso este es el típico que si lo veis por ahí si lo encontráis por ahí también va a estar tirado de precio y es una cosa curiosa es un con arcade Hits para que el nombre es de este tipo raro tiene los nombres de los dos juegos el Gunblade New York y el L.A. Machine Guns y la marca de Hits Pack mirad bien la portada porque por el nombre a lo mejor no lo reconocéis pero por la portada sí este es el típico juego que sale nadie va a hablar de él nadie te lo va a analizar nadie lo va a saber en ningún sitio un día te lo vas a encontrar en una cesta como nos pasó a nosotros y va a decir que coño es eso y por qué está eso ahí y me lo llevo a casa porque vale 4 euros que ahora es el momento para aprovechar a comprar juegos de Wii bueno yo haciéndolo de hace un tiempo pero todavía está la vez de vida digo ahora en general aprovechad ahora que luego no vengáis ay es que me pongo a buscar el Metal Slug Anthology y me piden 200 euros aprovecha ahora busca ahí lo vas a encontrar a 4 pavos o bueno a lo mejor un poco más pero ahora es cuando lo vas a encontrar barato no en unos años luego aquí tengo esto una joya el Metroid Prime Trilogy que es de los pocos Metroid que tengo porque no me disgustan pero por desgracia son caros y demás y no tengo más tengo el de Game Boy Advance el Fusion y bueno a ver si conseguimos el de Super pero vamos no me disgustan pero no tengo muchos y este es que me llamó la atención el Metroid Prime cuando salió en GameCube y no lo pude jugar y bueno pues todavía no me he puesto con ellos pero esto lo conseguimos por ahí que es que es difícil yo de conseguir ya este pack y digo oye perfecto te trae los tres el uno, el dos y el tres pues ya me puedo quitar algún día la espinita con ellos y además el uno y el dos con el control abastaba que es que este juego lo pide a gritos es una maravilla tener estos tres juegos ahí pues mira el día que me ponga en serio con los Metroid viene de perlas tener esto además lo encontramos por ahí de casualidad y nos salió bien baratito yo también lo tengo ahora es dificilillo bastante dificilillo ya de encontrar así que si lo veis por ahí que no se os escape más cositas el Mad World otra joyaza este juego también me encanta también de Sega de Platinum Games y Platinum Games creo que además es el primer juego que sacó Platinum Games al menos con la colaboración con Sega creo no después de sí de fundarse sí fueron los primeros este de Bayonetta y todo esto pero Bayonetta es posterior sí es posterior seguro este es antes que Bayonetta sí sí y es también una cosa súper bestia me encanta con este juego fue como en plan que las cosas de Nintendo son para niños te vas a enterar para niños es un juego con blanco y negro y rojo con mucho rojo muy gore muy bestia este juego como técnicamente no se gira unos graficazos de la hostia porque es que es en blanco y negro es que es bueno en blanco y negro y rojo es artístico es un rollo así como cel shading artístico ahí está pero muy chulo y además lo que es la trama del juego me encanta porque me recuerda Smash TV es un programa de televisión futurista donde cierran a expresidiarios para ver cómo se matan en directo y es genial y pasó ciertamente desapercibido sí aunque es una joya me parece un juego muy bueno de hecho este juego acabó de liquidación y al poco de salir este mismo que tengo aquí lo compré nuevo por 6 euros nuevo por 6 euros al poquito de salir además bueno al poquito o por 6 meses o algo más a lo mejor no llegaba el año es de estos que traía Sega de España a saco pensando que iban a ser un éxito que lo sabemos de buena tinta te los traían en plan vamos a llevar unidades a saco porque este juego lo va a petar porque es un juegazo es un juegazo y es que esto lo va a vender y luego no lo compraba nadie igual que le pasó a Bayonetta igual que le pasó a Vanquist igual que le pasó a tantos otros juegos igual que eso le pasa en general a Platinum Games tienen esa mala suerte ya sea también pero bueno más cositas y bueno Mortal Kombat Armageddon casi el último Mortal Kombat que salió por una consola de Nintendo porque luego está el Ultimate Mortal Kombat de este en DS es una pena porque hasta entonces todas las consolas de Nintendo habían tenido al menos un Mortal Kombat y Wii U y 3DS pues ni uno solo y me da a mí que Switch esperemos a ver si nos sigue el mismo camino veremos a ver pero bueno pues aquí está de Mortal Kombat Armageddon que ya habla muchas veces de él que me encanta es de los mis favoritos de la saga es un juegazo pues yo lo jugué mucho en el de Play 2 en su momento y bueno pues conseguí el de Wii que además nos costó encontrarlo ¿te acuerdas? cuando lo conseguimos tenía la caja como manchada era nuevo lo compramos nuevo y venía como manchado como si le hubieran echado aceite por encima acuerdo que tenía unas manchas amarillas le tuve que andar cambiando parecía meao no, era aceitoso pero parecía meao era como si si alguien se le hubiera roto una botella de aceite de cocinar encima y estaba como manchado además está como por dentro y era precintado pero bueno cambié la cajita y quedó muy bien aquí está que esta versión bueno gráficamente es un poquito mejor tiene la ventaja de que el motor combat este que es como mario kart pues tiene para cuatro jugadores igual que el de xbox cosa que el de play 2 no tiene el de play 2 solo deja dos y luego tienes al personaje este de chameleon chameleon con k está chameleon con c que es el masculino y chameleon con k que es el femenino ¿vale? en los otros mortal kombat armageddon no está en este lo metieron porque viene del mortal kombat triloide 64 y lo metieron como extra que bueno en los otros te la podías hacer con el editor de personajes que el editor de personajes de este juego es una pasada pero bueno aquí es oficial tiene un diseño guay y demás también le pusieron un modo resistencia que te vas afectando a varios personajes y bueno podría haberle metido algo más pero vamos el principal problema de esta versión es que tiene un bug por lo menos el pal este que tengo aquí tiene un bug en el editor de personajes que sale a veces al intentar equipar ciertas partes de los personajes básicamente el modelo explota el modelo poligonal del personaje cuando tú estás viendo al personaje para customizarlo básicamente explota se le disparan los polígonos y ves una explosión de polígonos en la pantalla así estiraos y no ves nada no sabes lo que le estás poniendo al personaje pero eso lo pasa con determinados objetos y ya digo y en el editor lo demás va bien pero es un poco jodienda es una tontería pues siempre lo que pasa es que no puedes lo que le pongas no puedes verlo tienes que salir y volver a entrar para ver cómo le ha quedado no sé por qué es pero bueno veis si hubiera habido actualizaciones de forma regular en Wii como hoy en día pues se hubiera sacado un parche y lo hubieran arreglado pero lo que pasaba antes que eso no se dice mucho antes nos tocaba comer unos los bugs en los juegos y no había forma de arreglarlos aunque bueno a lo mejor fueran chorraditas como esta pero mira el Digimon World de Play que no se podía pasar la versión original pero solo la pal el pal hasta que no sacaron el Platinum no se podía pasar pues hombre los parches también tienen sus cosas buenas que sí que también aprovechan a saltarse el testeo y sacarte el juego hecho un cristo pero bueno pues también tenía sus cosas buenas vamos a otro de lucha aquí esta se va a poner a hablar ahora oh sí les hay mucho que contar el Smash Bros. Brawler ya ha dicho que va a dar la chapa luego de por qué le decepciono con este juego a mí espérate bueno cuenta tu primero espérate déjame que lo cuente yo que yo voy rápido y tú te vas a tirar tres días contando tus penas con el juego a mí al contrario a mí este es el Smash Bros. que más me gusta de todos mira que el Mele me encanta pero el Brawl es el que más me gusta es que me metieron encima Sonic y lo que más me gusta es el modo este del emisario también es que prácticamente es como un juego de plataformas en 2D con modo cooperativo yo el día que vi eso y lo puse en cooperativo hice equipo con Mario y con Sonic es que estoy jugando un juego de plataformas con Mario y con Sonic es que era genial o podéis hacer con Kirby o con aquí fuera podías combinar ahí encima también pusieron a Snake no sé esto esto era muy épico para mí no sé es que con esto es con lo que me terminé de enganchar Smash Bros. y me encanta una maravilla a mí probablemente uno de mis juegos favoritos de los últimos tiempos y si hubiera que quedarse con un solo juego favorito de Wii si descartamos el Resident 1 porque no es propio exactamente de ella probablemente sería este mi favorito de la consola ala rantea tú del juego a gusto bueno tengo que remontarme a los inicios no te extiendas tampoco demasiado es que esa es la cosa yo le tenía un hype impresionante como no lo he tenido nunca con un juego a este Smash Bros porque yo siempre he sido muy fan de las salas Smash Bros desde el de 64 le he pegado horas tanto el Smash Bros 64 como el Melee eran el juego por defecto en mi Mirado 64 y en mi en mi Gamecube que lo de juego por defecto lo explico yo siempre dejo un juego metido en la consola para cuando se me petece jugar una partida rápida el que está puesto y siempre dejaba el Smash Bros porque era un juego que siempre se me apetecía de jugar de hecho con el Smash Bros Melee llegué a jugar en plan serio técnicas avanzadas en plan torneo vamos ya no ya he perdido muchísima mano pero me entrenaba llegué a participar en torneo y iba en plan pro player plan serio y obviamente cuando anunciaron el Brawl con aquel trailer de la canción aquella de Lali Baba y tal eso era lo más de hecho todavía me acuerdo de la letra eso era lo más impresionante del universo la web del Smash Bros Dojo era lo primero que hacía cada mañana cuando me levantaba encendía el ordenador y entraba el Smash Bros Dojo a ver si habían anunciado algo era bueno cada vez que anunciaban un personaje la fiesta cuando anunciaron a Sonic eso fue ya como el apocalipsis todo era el juego de mi vida iba a ser lo más grande que me iba a pasar en mi existencia el Smash Bros Brawl salió el juego llegué lo metí en la consola y aluciné me encantó el modo emisario me encantó pero ya está me pasé el modo emisario empecé a jugar lo que había hecho siempre que era ponerme uno contra uno sin objeto for only lo típico aunque yo jugaba con Pikachu y ya no era lo mismo las físicas eran muy distintas es que tú juegas muy raro hija mía es más grosso yo juego en plan profesional yo juego en plan hardcore y ya no que sí que los tropiezos son un coñazo y las físicas no son tan buenas como el melee las físicas eran demasiado flotabas demasiado la IA no era tan buena pero tampoco que sí que en plan profesional era mejor el melee pero ya no era lo mismo tampoco para que sea una decepción porque yo esperaba que fuese el juego de mi vida y no lo fue el modo emisario me gustó mucho pero el problema es que desde entonces ya no me llena ningún Smash Bros te decepcionó más el 4 el 4 no me dolió tanto pero entre el 4 y el Brawl ¿cuál prefieres? el Brawl me parece mejor juego el 4 cualquiera de las dos versiones las físicas me gustan más las del 4 especifica cualquiera de las dos versiones del 4 sí las físicas me gustan más las del 4 que las del Brawl pero como juego prefiero el Brawl por el emisario el emisario me pareció tan estupendo que luego por Vea simplemente hace combates me dejaba vacía y el 4 no tiene nada similar al emisario entonces pues ya como que se me rompió la magia de Smash Bros además coincidió que en aquella época por una serie de circunstancias personales siempre hacías cosas personales no sé cómo lo haces sí no sé por qué me pasa pero me pasa que cuando me pasan cosas muy chungas en mi vida y esté jugando a un juego o asa con esa época le cojo asco al juego y con el Smash Bros me pasó además me pasó con una persona con la que solía hablar mucho de Smash Bros y jugaba mucho el Smash Bros y ya no no podía seguir jugando y lo recuerdo de una manera muy agridulce por eso hoy en día la gente sigue usando en torneos el melee pero por el tema profesional y tal pero a mí eso me da un poco más igual pues tú juegas con objetos en fin ya estás cansado de rantear pues eso el juego no me parece malo para nada pero a mí fue lo de para mí el Smash Bros fue como lo de se nos rompió el amor de tantos o sea lo sabe como ya 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 yo era super fan del Smash Bros y el Brawl me rompió la magia ya pasó ya está eso eso es lo que quería decir pero entiendo que cualquiera me diga que el Smash Bros es su favorito y que le encanta porque me parece muy buen juego pero a mí ya no está traumatizada perdida a mí ya no bueno pobrecita pero no eches la culpa al juego de otras cosas que están pasando no lo asocies yo lo aconsejo muchas veces pero no puedo evitarlo me sale inconsciente lo sé sé que no se puede que es difícil si te pasa algo chungo cuando te pillas jugando un juego yo sé que es difícil y además luego coincidió con el 4 porque luego te recuerda a ello pero se puede evitar con el 4 me pasó exactamente lo mismo a mí me pasaron cosas chungas cuando salió el Sonic Adventure 2 yo no lo asocié el Sonic Adventure 2 el Sonic Adventure 2 y tendría motivos podría haberlo hecho y haber asociado todo lo que me pasó al Sonic Adventure 2 y cada vez que jugué al Sonic Adventure 2 recordarme de eso yo no quiero jugar a esto ya y no lo hago se puede hacer o sea yo sé que cuesta pero ya lo digo yo que se puede hacer después te digo que con el Smash Bros. 4 tenía la ilusión de volver a venga ya con este no tengo el malo recuerdo voy a disfrutarlo juego bueno no me diera tanto porque no tiene el modo historia bla 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 pero venga vamos a jugarlo las físicas son mejores son más parecidas al Melee venga y volvió a pasarme una cosa chunga y no y aún así que no y esa es mucho más chunga que la otra vamos que se murió mi abuela y ufff otra vez bueno me parece que yo ya tengo las sagas más Bros. arruinadas para mí y para toda la vida ya tengo una más que más no pero en ese caso yo ahí sí que en cosas ajenas y tal el juego no está bien pero no no sé no me prefiero la versión de los dos más Bros. 4 prefiero el de 3DS pero aún así me sigo quedando con el Bravo bueno y si no pues con el Melee más cositas incluso con el de 64 el de 64 también nos encantan los dos el 64 es mi favorito más juegos Mario Tennis este lo tengo hace poquito no le he podido de los de New Play Control que suman un montón sí no le he podido dar mucha caña porque lo tengo hace poquito me llamaba mucho la época me gustó mucho el 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 no es que sea muy jugador de tenis pero cuando te lo meten siempre en arcade o divertido y eso me gusta también tengo hoy el Mario Tennis de 64 y no lo pensé ese juego me acuerdo que fue la época en la que cambiábamos vendíamos juegos y cosas de esas y ese no lo pillé pensando quedármelo el de 64 y bueno al final como nadie lo quería no parecía no quería comprarlo a nadie ni venderlo ni nada o sea ni cambiarlo por otra cosa ni nada pues dije bueno me lo quiero y me puse a jugar y me gustó digo yo pues está graciosete está chulo y y con el Sega Super Stars Tennis este también pues me vicio bastante ya lo enseñaré por aquí y desde entonces pues quería este el 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 de Gamecube específicamente quería el Mario Power Tennis de Gamecube pero no lo veía nunca por ahí ya era lo típico que ya no lo encontraba el Smash Bros. Melee por ejemplo también ya costaba verlo cosas así y no había manera y cuando me lo rentaron en Wii pues dije ahora es la mía y lo que veis todo el juego por ahí me gustaba mucho temas en las imágenes que tiene el modo historia ese que tiene así el CGE está muy currado se ve se ve muy currado y estaba buscándolo bastante tiempo en Wii hasta que lo encontré en condiciones porque siempre lo veía caro estaba destrozado o cualquier historia y hace poquito pues ya lo conseguimos estos son los los New Player Controls New Play Control estos que son juegos de Gamecube porteados a a Wii que a lo mejor lo estáis viendo alguno y estáis diciendo ala y esa portada el mío no tiene esa portada es que la portada es reversible yo me acuerdo que veía por ahí unos y unos ves que es una portada normal de Wii el otro está por aquí detrás tú le das la vuelta de hecho se ve por los agujeritos del disco yo saco el disco bueno no lo vas a ver en la cámara pero por aquí por los agujeritos se ve la otra portada pues es que tiene una portada doble entonces por un lado es feota es así como con un bordeo blanco tipo Players Choice o Platinum una cosa de esas y por el otro es una portada normal de Wii entonces pues yo lo puse por el lado de la portada normal de Wii aquí está a ver si nos ponemos con él por lo menos yo tiene muy buena pinta este en serio es más buen juego pues ahí está y aquí está el que mencionaba Sega Superstars Tenis este me lo compré al salir me mandé salida y bueno evidentemente ¿por qué? pues me ponen a Sonic me mezclan personajes de Sega que además este fue el primero de Sumo de Sumo Digital antes de los Sol Star Racing y todos estos y dije bueno pues me voy a dar más a por la versión de Wii específicamente aunque en ese momento tenía solo no podía adoptar otra versión pero bueno digo pues bueno que si podía adoptar al de DS pero vamos digo Wii esto se presta para Wii con el control del este y una maravilla una pasada esto le he metido yo muchas horas y además decir que es diferente al de Xbox y al de Play 3 tiene una especie de hub y tal que no tiene el otro y los minijuegos son distintos los minijuegos con el bueno el de Spish Harrier disparando pelotas de tenis con el Wimote a los estos o el de el de Virtua Cup borran un montón los minijuegos que tiene y es muy divertido o sea a los que os ha gustado los Star Racing los dos Star Racing que son de Sumo Digital si os gustan aunque sea un poquito los juegos de tenis o los Mario Tenis o algo de esto esto es una maravilla lo tenéis también en PC creo que no está en Mac pero en PC no es una cosa muy curiosa bueno están Play 3 360 Wii y DS y es una maravilla en cualquiera de sus versiones si tuviera que recomendar una sería la de Wii porque luego me pillé con el tiempo el de Play 3 y lo puse pensando que iban a mejorar un montón los gráficos y digo coño se ve prácticamente igual digo si es que apenas mejora los gráficos yo no sé si es que el de Wii está muy bien hecho o es que no aprovecha nada la Play 3 y la 360 no aprovecha nada la Play 3 y la 360 pero se ve prácticamente igual o sea que por gráficos no ves digo pues nada pues sigo jugando al de Wii que es que mola un montón que es que está hasta la esquina y los puyo y todo eso es una maravilla un jugazo enorme este que por cierto con este pasa una cosa curiosa si lo tenéis por ahí si lo buscáis tú coges el manual que yo lo compré nuevo ya digo de salida y ya me pasó esto tú coges el manual pone manual de instrucciones todo en español el mío es para la España la caja está en español el juego está en español la portada del manual está en español tiene la etiquetita en español el triangulito el triangulito rosa en español pero tú abres el manual italiano 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 todo en italiano o sea alguien alguien en la distribuidora de Sega metió el cuezo hasta el fondo no distingue el español del italiano y lo que es esto o sea la portada está bien pero el bloque de páginas de dentro está totalmente en italiano y solo viene en italiano y para el italiano todo no sé si se verá pero hay como iniciar todo italiano todo italiano o sea no sé no sé qué pasó y hubiera sido mejor si hubiese sido un juego de Mario sería gracioso el juego de Mario viene en italiano pues mira parece que por ahí les cuesta distinguir el castellano del italiano deberían de explotar más la faceta italiana de Mario eso mola el caso es que no he visto nunca una copia del juego con el manual en español no sé si la sabrá por ahí pero mira si vais a mirarlo y el vuestro está en español tenéis una rareza que no sé siquiera si llegaron a salir el mío ya a mí me suena algo de que si te mandabas te mandaban uno en español o de eso me suena puede ser pero no sé yo si alguien lo habrá hecho bueno aquí está el Mario Sonic el que comentaba el primer juego que me compré de Wii este fue mi primer juego de Wii antes de meses antes de tener la consola cuando me luego me compré me lo compré el mismo día este y el y el Umbrella Chronicles pero el Umbrella Chronicles me lo compré por la tarde así que este fue mi primer juego de Wii yo que os voy a decir o sea si ya habrían anunciado que iba a estar Sonic en el brawl que salió después pero es que yo el día que saqué este juego de la tienda le di un beso allí en mitad de la tienda de todo el mundo le voy a verse la portada y digo madre mía que cosa más jodidamente épica que hombre luego el juego se nota que está un poco raseado podía haber tenido algunos minijuegos más se nota que lo sacaron un poco para tenerlo a las fechas y podría haber sido mejor por ejemplo el invierno segundo lo tengo por aquí ahora lo voy a enseñar es una maravilla una pasada pero bueno o el de DS el de DS que salió unos meses más tarde también genial pero aún así quedó un juego muy bueno muy entretenido muy divertido y puñeta que a este le eché falta que simplemente fuesen minijuegos que no tuviera ni un pequeño modo por las prisas por las prisas no te digo historia pero por lo menos con plan campeonato algo más sí que ya los otros a otros posteriores ya se lo fueron poniendo pero a este no aún así ya digo que es que me daba igual el simple hecho de ver ahí a estos personajes mezclados Mario y Sonic los dos bandos y tal es que ya me daba igual todo encima me hice con el mí con los mí me hice Alex Kid me hice un mí de Alex Kid y lo metí en el juego con los mí no sé es que además que es divertido es un típico juego de minijuegos y tal para pasar el rato y está bien pero que es que ya solo por ver a Mario y Sonic ahí eso fue uno creo uno de los mayores acontecimientos que he visto en mi vida por lo menos como jugador ¿no? me estoy pensando que si me sacan al final a Smash Bros en la Switch a lo mejor me lo pillo no sé es que me da rabia no jugando todavía sigue dándole vueltas a Alex Kid es que yo te quiero quiero quererte pero pero duele y acabaremos el vídeo y seguiré dándole vueltas es que de verdad es algo muy sentimental que no creo que pueda entenderse si no estás dentro de mi confuso y maltrecho cerebro que si te comprendemos vale quiero quererte no le den más vueltas es más quiero quererte que si bueno eso me pasa a mi con el 4 y él no se deja querer pues este es el que decía antes el Mario Sonic de invierno el segundo que este es una maravilla este ya si que no se le puede poner las pegas del primero se sigue echando de menos en falta un modo online pero este es una pasada además este me salió gratis me lo regaló Sega participamos en un concurso la presentación comenzaron la presentación ahí en hicieron un evento bastante grande si bastante grande fue en como se llama el el palacio de hielo no 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 sale porque por el frío por el invierno es puñeta si es un un estadio no se que hacen conciertos también ahora que se llama Wispank una cosa así el auditorio Wispank una cosa así ahora se llama así hicieron un evento de la hostia y fuimos y participamos en un torneillo y ganamos unos cuantos premios y los premios los repartimos claro y ahí yo me llevé el juego de Wii cuando Sega España existía y hacían cosas 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 nazis no cosas nazis no cosas chulas mola un huevo y el juego me encanta es una maravilla una pasada este sí que le le metí más horas que al primero es gracioso porque es compatible con la Wii Balance Board esta la 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 tabla de la tabla de ejercicios esta pero aquí la usas para hacer Snowboard es que eso mola está ingenioso pues aquí está y aquí tengo el tercer Mario Sonic que por cierto es el único que tengo paluca de Wii porque este lo conseguimos allí en Tarifa ¿te acuerdas? este estuvo bastante tiempo detrás de él desde que salió y no bajaba de precio no bajaba de precio no bajaba de precio no bajaba de precio pues yo que sé ya lo pillaré no tengo prisa aparte este bueno está muy bien está chulo pero quizás no sea tan tan eso como el que el 2 que también le tenemos un cariño especial al otro y tal pero vamos está bien está chulo no es lo mejor tanto pero está bien y bueno pues no le he podido dar mucha caña porque lo conseguimos hace poquito también como nos pasó con el bueno hace poquito hace un año dos años una cosa así como el pasó como con el el de tenis el Mario tenis pero bueno este lo compramos allí en Tarifa hay cariño porque este igual que el Generations no nos filtraron juntos sí eso ya lo hemos contado alguna vez lo que nos pasó con la filtración allí de Paradise y demás de este y el y el Sonic Generations pero bueno que este lo visteis en el Wallapop creo que fue algo de eso no era un grupo de Facebook de gente ah sí que lo vendían y lo compramos y ya lo habíamos salió muy barato pero bueno pero ya después de comprarlo me di cuenta de que era el inglés pero dije bueno es Londres como son los Juegos Olímpicos de Londres pues mola más tener el inglés de esta forma ya buscaré a lo mejor algún día el español por ahí cuando estén a dos euros que ya no los quiera nadie pues así tengo los dos y tengo el de los Juegos Olímpicos de Londres el inglés que muera la cajita amarilla ¿no? y el marido amarillo y todo amarillo todo amarillo el de aquí traía también la caja amarilla el español sí sí era el de DS el de 3DS el que no la traía amarilla creo que sí el de 3DS no está allí no tiene la caja blanca pero el de Wii pues sí trae la caja amarilla vamos con los Sonic el Sonic y los anillos secretos o Under Secret Rings este juego ¿quieres hablar tú también de él? sí este juego es curioso me resulta muy curioso me gusta ahora te cuento a ver yo este me acuerdo cuando salió hablaba muy bien de las revistas cuando todavía no había salido de la Wii me decían ¡ay! va a salir un Sonic que es muy bueno me hacía mucha gracia pues decían ¡va a volver a los orígenes! va a ser como los primeros Sonic de Mega Drive se juega igual que los Sonic primeros de Mega Drive y yo veía las fotos y decía ¿segur? no parece mucho no se parece demasiado pero decían que era una regla a los orígenes que lo habían probado en ferias y que era el mejor Sonic que habían probado desde los de Mega Drive y que volvía a ser como los de antes y que era un espectáculo y claro dices bueno no sé no parece pero si me lo dice pues la gente que se supone que ya lo ha jugado pues a lo mejor es verdad y bueno desde que salió pues lo quería lo que pasa es que todavía no tenía Wii y la cosa es que le dieron muy buenas notas cuando salió sí lo pusieron por las nubes este lo pusieron por las nubes le dijeron que era de los mejores juegos de lanzamiento porque este fue de los de lanzamiento de Wii lo pusieron como que los que había que comprar cuando salió Wii y le tenía bastante ganas y claro hasta que no tuve la Wii pues no tuve opción de conseguirlo luego estuve buscándolo bastante tiempo por ahí no había manera de encontrarlo las pocas veces que lo veía estaba demasiado caro todavía y pues me voy a esperar un poco más y por fin cayó pues yo además un nuevo para estrenar por 10 euros pero ya me pilló como muy fuera de de tiempo ya había jugado al Black Knight y todo al segundo te lo voy a enseñar aquí ahora y yo ya la gente ya me venía diciendo si yo ya lo he jugado pero es que el control pero es que el control y yo digo bueno y es que el control es decir el juego es espectacular muy bonito gráficamente curiosamente muy bonito gráficamente pero no utiliza en absoluto nada de Wii porque se programó en un desquiz de Gamecube y es un juego de Gamecube excepto los dos últimos niveles que además se nota muchísimo la subida gráfica la subida gráfica que mete en los dos últimos niveles que son los que ya programaron con el de aquí de Wii básicamente es un juego de Gamecube es un juego de Gamecube por lo menos la mitad este juego para mí es un ejemplo muy claro de lo que decíamos antes de al principio sobre todo que no sabían qué hacer con el control de la consola se nota muchísimo que no sabían qué hacer con el control de la consola y que estaba muy verde la idea porque es que este juego pide a gritos el usar el Nunchuk el Nunchuk con el analógico para controlar a Sonic y no solo se controla con el Wiimote ¿y tú qué te has pasado? ¿qué te ha parecido la experiencia de Passetoro? yo todavía no me puse con él y acabé desistiendo los minijuegos tienen un modo multijugador para 4 extra casi sí me recuerda mucho a Sonic Shuffle y eso sí he jugado y bastante y me mola pero el modo para un jugador acabé desistiendo porque dije si ya los primeros niveles me está hartando un poco el control verás cuando llegue los difíciles a lo mejor algún día lo retomo pero tú si te lo pasaste ¿y qué? tiene cosas muy buenas y cosas muy malas es un blanco y negro no, no, pero específicamente del control el control es prácticamente incontrolable Sonic se mueve directamente solo va solo hacia adelante y tú con el mando así en horizontal tienes movimiento por ejemplo puedes inclinarlo un poco para acá para que Sonic doble para este lado lo inclinas para que Sonic doble para otro lo sacudes para que salte y básicamente es eso sacudes y haces así y haces el homing attack es moviendo es como si estuvieras conduciendo un coche y sacudiendo todo el tiempo el problema entre comillas es que es difícil el juego de por sí ya no solo por el control el juego de por sí es difícil aunque no tienes vida si mueres vuelves a salir un poco más atrás no te digo no te digo check point porque realmente no es check point pero controlan eso si haces así frenas por ejemplo no puedes llegar a pararte en seco nunca y van saliendo enemigos van saliendo objetos es muy bonito de ver la verdad porque es muy espectacular muy cinematográfico pero es difícil de controlar y sobre todo conforme vas avanzando y vas mejorando el personaje porque una de las cosas que tiene es que al principio Sonic es muy lento es muy pesado y es difícil de controlar pero vas desbloqueando habilidades que lo hacen más rápido que mejoran la potencia de los golpes para que haya que darle menos golpe a los enemigos para vencerlo y vas mejorando en general los estatus de Sonic y cuando le metes ya la última mejora de velocidad es sin exagerar injugable pero injugable de tan rápido que vas que va más rápido que en cualquier otro juego de Sonic que es que no ves la pantalla es borrón todo el tiempo no puedes poner eso porque es imposible jugar tienes que ponerlo con menos porque es que puedes activarlo si si eso se lo pones tu tu reflejo no es humano no se si habrá alguien capaz pero yo no soy capaz de jugar con eso al tope luego tiene cosas muy chulas por ejemplo la banda sonora es muy buena si la banda sonora es muy muy buena y ya digo que gráficamente aunque pasara esto de Gamecube está muy chulo después de eso se echa en falta el poder controlar tú directamente a Sonic y no tener que estar ahí moviendo el mando porque por ejemplo el jefe final es la muerte es muy complicado porque tienes que ir metiéndote por una especie de rejillas de fuego con precisión y claro moviendo así como que es un poco complicado y lo hace muy rápido y te tienes que aprender los patrones para ir moviéndote súper rápido si te digo que cuando jugué Sonic Unleashed me dolía el pecho pues con este me empezaba a doler un poco pero ya me lo pasé es jodido este y el Sonic Unleashed para mí son los juegos que me aseguran que en un futuro no muy lejano tendré argina de pecho si no la tengo ya y voy a morir de un infarto pero por culpa de ellos es jodido es difícil te pone muy tenso y al control no ayuda bueno tampoco es que sea un Sonic muy conocido nunca se habla de él es que esa es la cosa como tuvo tan buenas críticas en su momento la gente lo tiene por un poco bueno pero nunca pero tampoco ni lo mencionan te dicen venga vamos a repasar los últimos Sonic de los últimos años nunca se acuerdan de él nunca 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 incluso ahora cuando ha salido Forces y Mania que te hacían comparativas estas de puntuaciones y demás en este juego como si no existiera la gente no se acuerda es como si no hubiera salido nunca y ya digo que lo pusieron por las nubes cuando salió que yo flipaba y las cosas que decían y tal y el problema de ese juego es que le mató el control es un claro caso de un juego matado por el control esa novatada pagó la novatada de ser uno de los primeros de Wii si es uno de los ejemplos que poníamos y fastidia porque la verdad que la propuesta del juego está ingeniosa y el juego en si está chulo fue el primero de una subserie que planeaba Sega de los llamados storybook series que cuando salió este no se llamaban nada no se llamaban nada era este y ya está y la idea era pues situar a Sonic en mundos de fantasía sacarle de su entorno habitual y ponerlo en un mundo de fantasía o sea por lo menos salen los mismos personajes pero no son ellos o sea como por ejemplo yo que soy la típica historia de Mickey Mouse o cosas así de que se aparecen en un mundo de fantasía y tal y los personajes son distintos pero basados en mitos y en libros este es las mil y una noches en historias storybooks por eso son storybooks están basados en cuentos por así decirlo eso es este está basado en las mil y una noches y la serie parecía muy prometedora porque ya digo que es una idea original que es que de verdad se agradecen en serio los spin-offs en Sonic se agradecen mucho porque tú tienes la línea principal ¿vale? pues pasa como con Mario ¿cuántas líneas tiene Mario? varias están los Mario principales y luego los Mario RPG los Mario Tenis los Mario Kart y 10.000 cosas y eso se agradece porque haya diversidad porque entre juego grande y juego grande pues vas jugando a estos y puedes jugar con el mismo personaje pero en otros entornos pueden probar cosas nuevas y tal o sea y además que a Sonic en aquellos años durante muchos años se le premieba la originalidad eso es algo que hay que decir yo creo que desde el Sonic 3D de Mega Drive a este juego se premiaba a Sonic cuando probaba cosas nuevas por lo menos en cuanto a críticas y luego salió esto llegó Sega y dijo oye pues el juego ha gustado mucho vamos a hacer esto que decíamos de la Storybook Series ¿eh? y vamos a hacer una especie de secuela del Secret Rings que por cierto Secret Rings el nombre en clave me encanta que era Sonic Wildfire me dio rabia que le cambiaran el nombre porque me gustaba mucho más lo de Wildfire que los anillos secretos que además es el primer Sonic que llegó a España con el título traducido fíjate que nació como un port del Sonic 2006 a Wii exactamente el Sonic donde se creen los anillos secretos estaban haciendo para Wii el Sonic 2006 cuando lo estaban haciendo para el resto de consolas pero una cosa tú sabes el juego se torció no voy a contar la historia de 2006 otra vez total que el equipo se dividió en dos y uno se puso a trabajar en la versión de Wii y en otro en las versiones de 360 y Play 3 y los de la versión de Wii tomaron lo que habían hecho de 2006 que eran las fases de high speed de alta velocidad que hay algunos niveles que tienen fases de alta velocidad que vas así directamente Sony se mueve solo y tienes que ir esquivando cosas y tal y hicieron un juego entero nuevo en torno a eso bueno pues eso lo que iba contando sacaron este y la idea era eso convertirlo en una subserie oficial o storybook series en el que este sería el segundo donde experimentar y probar cosas distintas por desgracia también fue el último yo considero el coro un storybook serie bueno probablemente Sonic Colors nació por esa vía pero acabó no siéndolo pero vamos a ver este juego el Sonic el Sonic y el Caballero Negro también te haría el título traducido aquí es Black Knight de toda la vida siempre lo dice Black Knight si Black Knight es este pero aquí lo tradujeron al Caballero Negro que por cierto tiene una errata en el lomo pone Sonic Y Caballero Negro también es una cosa curiosa porque este juego se llama Sonic y el Caballero Negro pero todo el mundo lo llama Sonic y el Caballero Oscuro por algún motivo si por alguna razón que no entiendo porque es que no ni siquiera en inglés pero vamos Y Sonic Y Y si si Y no Y Y no que se juntaran ahí con el no no Sonic Y Caballero Negro no sé por qué pone eso en el lomo porque luego aquí está bien escrito una ratilla como lo de Resident Evil Revelations y esas cosas bueno pues aquí Sega tomó nota del tema del control y lo mejoró muchísimo pero muchísimo pero muchísimo ya dijeron vale el Lunchuk está ahí para algo vamos a usarlo y se lo pusieron entonces aquí tú controlas a Sonic tú lo controlas tú con el analógico para adelante para atrás giras lo que tú quieras vale te puedes parar incluso volver para atrás bueno eso fue una mejora muy importante aquí cambiaron las mil y una noches por la corte de rey de Arturo sí los mitos artúricos los mitos artúricos gráficamente es espectacular alucinante este juego es espectacular uno de los mejores juegos a nivel gráfico de lo mejor de Wii aparte que que hagas allá las praderas estas con toda la hierba hecha específicamente hojita por hojita de verdad que es que es un espectáculo tomaron nota por ejemplo la gente pilló la época en la que la gente pedía bueno vamos a ver si nos dejan jugar con otros personajes te dejan jugar con otros personajes puedes jugar con Shadow con Knuckles con Blaze que pasa como con el otro los otros personajes no son ellos realmente es como que están interpretando a otro personaje solo Sonic es Sonic además este juego lo que comentaba antes de la típica historia de Mickey Mouse y demás la trama de este juego parece la de Land of Illusion de Master System y Game Gear que a mi me encanta ese juego porque en ese juego se queda Mickey Mouse dormido leyendo un libro de estos de fantasía y se despierta en un mundo ahí en plan medieval como si hubiera esto y tal y este juego pasa a Sonic lo mismo se queda dormido leyendo un libro y se encuentra ahí en este mundo que además los personajes los personajes que conocen a Mickey Mouse de toda la vida interpretan otros papeles pues aquí lo mismo y tiene unas secuencias así como en plan dibujado tipo cómic preciosas la banda sonora es de lo mejor o sea de la mejor que haya tenido jamás un Sonic yo creo que desde el Adventure 2 ¿no? sí es la última banda sonora donde participó activamente Crash Forty y no solo está Crash Forty también está hay un montón de artistas invitados está Tommy Tallarico está Richard Jake hay mucha gente hay más que no me acuerdo de un nombre pero hay muchos artistas invitados muy buenos la banda sonora de este juego es Tremebunda Tremebunda te digo gráficamente es espectacular el control mejor una barbaridad mola un huevo cogerte el el Wimote y utilizarlo como espada utilizarlo para hacer ataques además reacciona bastante bien reacciona mejor que en el Troy y las princes al Troy y las princes le costaba un poco detectar el movimiento aquí es como si sin utilizar el Wimotion Plus es prácticamente como si fuese una extensión de tu mano está muy bien detecta muy bien el espadazo hacia donde lo des es genial o sea el control mejor una barbaridad se controla muy bien se juega muy bien es divertido es largo espectacular también tiene algunas escenas alucinantes como por ejemplo cuando bajas por las murallas del castillo que saltas Sony clava la espada y baja por toda la muralla rascando con la espada eso es alucinante las batallas contra los dragones los jefes tiene guiñitos a la saga muchos en algunas cosas en fin entonces ¿qué tiene de malo el juego? ¿qué lleva Sonic ahí a la mano? una espada 3 4 el peor Sonic de la historia desde que se presentó el juego que se presentó en una portada de creo que fue Nintendo Power antes de enseñarlo ni nada una aberración que basura es esto que porquería Sega no sabe qué hacer con Sonic qué hace Sonic con una espada por Dios y a día de hoy mucha gente cuando te habla de juegos de Wii malos o incluso juegos de Sonic malos Black Knight siempre está uno de los peores y no lo mete cierto medio cierto medio le dio una nota bajísima en base a que decían que el juego no pasabas en nada eso fue muy bueno eso fue un medio lleno de ignorantes ignorantes que en parte le viene por ahí la fama dentro del fandom sí fue digamos cuando empezó ya lo habían hecho antes ya le habían dado bastantes palos pero ahí fue cuando ya definitivamente empezó la bola de mierda y fue cuando se dieron cuenta de lo rentable que salía criticar a Sonic porque atrae muchas visitas pero con con Aldis ya demostraron que eran unos ignorantes porque hicieron un video en Play que era patético salieron con muy poquita diferencia este y Aldis que también lo tengo aquí por cierto ahora hablaremos de salieron con muy poquita diferencia los dos y en uno era que hace Sonic convertido en hombre lobo y el otro que hace Sonic con una espada y la lluvia de mierda fue espectacular bueno lo que contábamos de la duración no es que te pases el juego antes de darte cuenta te pasa el juego en media hora o una cosa así vamos a ver ellos se llegaron hasta un hasta un jefe que parece que es el jefe final del juego que después de cargártelo salen los créditos del juego pero no es ni mucho menos el final del juego es una especie de troleada que te mete el juego si el juego te engaña te hace creer que ese es el jefe final y que te has pasado el juego y no no luego te salen bastante más fases te salen más cosas y ya prosigue la historia te das cuenta está como la mitad si pero es que se hace así porque digamos la historia tiene un giro de guion importante importante muy importante que nos vamos a contar y ese es el punto de inflexión cuando ocurre esa batalla final para que os hagáis una idea es como si en Sonic 1 al pasarte Spring Yard te salieran los créditos y enhorabuena has vencido a Eggman ha salvado al mundo no sé qué no sé cuántos y de repente Eggman se quitara una careta y fuera yo que sé otro cualquier otro y ahhh y siguiera el juego durante los siguientes niveles o sea es como una troleada bueno pues estos señores de este análisis solo llegaron hasta ahí creyeron que sabían pasar el juego y es una mierda básicamente porque es corto muy corto cortísimo los huevos bien y eso el tamaño de los testículos genial pues bueno la verdad es que a los que han jugado este juego sobre todo niños a los niños les suele encantar este juego se lo pones a un niño si de verdad si tenéis niños en casa tenéis la Wii por ahí muerta de asco y si veis este juego que además se suele ver por ahí de segunda mano cómpraselo porque es que le va a encantar yo la verdad es que no le vi absolutamente nada malo a este juego en serio o sea que lo de que Sonic lleva una espada coño es que está en la corte del rey Arturo y lo que hace tú lo ves al principio del juego es que como los enemigos son bicharracos mágicos con armaduras y tal sus ataques normales no les afectan se ve que les da y no les hace nada están como protegidos mágicamente es que es un juego épico en plan de magia y medieval y todo esto medieval es en plan el señor de los anillos una cosa así pues esta espada que además por cierto habla Caliburn muy simpático además porque siempre están peleándose Sony y Caliburn tienen ahí un rollo el gordo y el flaco muy chulo pues esta espada con la que puede cargarse los enemigos y por eso es la que usa pero ya está no es que Sony lleva una espada ya está ya se le ha arruinado toda la esencia ya es el fin el apocalipsis se acabó ya han violado la esencia me han robado la infancia y es el peor juego de la historia y en fin pues es una pena yo creo que es no, yo creo no este es el Sony que más me gusta de Wii a mí también pero con diferencia con diferencia sí y uno de los Sony que más me gusta en general de todos ya está pero es que cualquier otro personaje pues lo puede sacar de su ambiente puedes coger a Mario meterlo en una aventura épica puedes hacer esto mismo con Mario y sería un juegazo de la hostia y les llevaría 10 pero si se hace con Sonic en cuanto a Sonic se le saca de su marco habitual ya han violado la esencia ya es lo peor que han hecho pero es que aún estando en su marco habitual en fin lo que decíamos antes es que este salió con muy poquita diferencia con Aldis también pagó un poco el pato porque la gente se llevó las manos a la cabeza cuando vio el erizo lobo este y tal pero es que este es otro juego al que le llovió mierda exageradamente por una tontería que simplemente por el erizo lobo este igual que aquí por la espada pues ya solo por esto que la versión grande de este juego como es porque hay que decir que hay dos versiones hay dos versiones muy distintas está el de Play 3 y 360 y luego está el de Play 2 y Wii son dos juegos diferentes tienen la misma trama comparten algunos niveles que la estética pero no todos no están todos pero vamos es como algo así como el Sonic 1 de Master System Game Gear y el Sonic 1 de Mega Drive el mismo juego pero diferente distintos algo así y el grande es espectacular el grande es el mejor Sonic que se ha hecho nunca bueno tampoco en 3D al menos en 3D en 3D en materia de presupuesto nivel técnico y tal es estremebundo pero claro porque la idea con ese juego era que jugaras con Sonic y Knuckles la idea original las fases estas del hueco llamadas a Knuckles que son tipo luchas como un hack and slash es como un hack and slash tiene un montón de combo la verdad es que está bien la fase de Sonic son Sonic normal de siempre además este fue el primero de los Sonic Boost estos que luego siguió con Colors Generations y Forces ahora y bueno y la gente claro en aquel entonces se quejaban de los amiguitos ahí los amiguitos los city friends los city friends que hacen que yo solo quiero jugar con Sonic solo quiero jugar con Sonic y dijo Sega pues nada pues si solo quieres jugar con Sonic en las fases estas que originalmente estaban pesadas para Knuckles que a Knuckles le habían venido como anillo al dedo pues habrá que hacer que Sonic tenga las habilidades de Knuckles y para eso pues les ocurrió la trama esta de erizo normal de día y erizo lobo de noche el diseño del erizo lobo la verdad es que me encanta y a los niñuelos se les gusta mucho también aunque está muy chulo un peluchote grande peludo sí es abrazable y bueno pues ya está pero no hizo falta más luego a eso le suma que el juego no es para todo el mundo al menos la versión grande porque es muy difícil el grande sí este no este no si con el grande tiráis la toalla porque sería difícil o si no queréis pillar a un niño la versión pequeñita de Play 2 y Wii este es asequible bastante más asequible a mí me gustó esta versión no es tan espectacular como el de Play 3 y 360 pero funciona muy bien como juego de Wii y de Play 2 tiene cambios suficientes como para que pueda jugar los dos que sí claro que el otro tiene más presupuesto y técnicamente es más bruto y tal pero que este está bastante chulo lo que pasa ya digo un poco como con el Sonic 1 versión de 8 bits y de 16 y bueno a mí me ha gustado bastante este yo no he jugado al de Wii no, ella no ha jugado al de Wii algún día lo haré lo tengo que hacer sí lo tengo que jugar algún día porque tengo curiosidad tiene cosas exclusivas por ejemplo además esta versión de Wii en las fases del lobo puedes dar tú los golpes con el puedes jugar con un mando de Genkyo es compatible con el mando de Genkyo y jugar con un control normal como si fuera el de Play 2 pero si pones el Wii Motei y el Nunchuk pues puedes dar tú los golpes con el además el de Play 2 tiene la particularidad de que es uno de los poquísimos 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 juegos de Play 2 que si los metes en una Play 3 de las retrocompatibles mejora gráficamente sí porque lo programaron con la cosa de que si lo metías en una Play 3 te meten un audioizing y pequeños cambios en las texturas visuales que se ve mejor para que vaya mejor pero no porque te lo haga la consola sino porque el juego detecta que está metido en una Play 3 y te mete cosas que no te mete en la Play 2 hay muy 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 poquitos juegos de Play 3 que hagan eso si tenéis una Play 3 que haga un retrocompatible ya con Play 2 ahí podéis jugar a las dos versiones al de Play 2 y al de y al de Play 3 nosotros este juego lo recomendamos bastante la versión grande sobre todo si os ha gustado Generations y Forces y Colors que son la misma jugabilidad en todos este os va a gustar sobre todo si os gustan los juegos difíciles porque Unleashed es el más difícil de todos Colors está tiradísimo Generations no es tan difícil como Unleashed pero es más difícil que Colors Forces es como Colors pero este es un infierno en la versión grande y si lo queréis con un poco menos dificultad pues este es más a seguir más cositas mira aquí hablábamos de Colors aquí está Sonic Colors bueno a ver ya hemos hablado muchas veces de él tampoco vamos a resumir yo a este juego le tenía bastantes ganas porque dije mira pues voy a poder jugar un último Sonic en Wii porque ya se veía que ellos no iban a sacar más con mando de Gamecube ya ves que es incompatible con el mando de Gamecube y tal y bueno pues me había gustado la list pues ya está si en la misma jugabilidad yo a mí con eso ya me lo habían metido además se veía gráficamente espectacular de lo mejorcito de Wii y que es que nació como la idea esta del Storybook Series pero como le llovieron mil millones de palos al anterior pues decidieron hacer quitar definitivamente la idea de poner a Sonic en entornos distintos aunque aquí está salvando alienígenas en un parque de atracciones en el espacio así que tenerlo en cuenta bueno pues pusieron los Wii estos que le dan poderes y demás y la verdad es que el juego prometía mucho la banda sonora está bien muy chula muy bonita bueno la banda sonora es cuestión de gustos técnicamente está bien el juego está muy bien en general pero a ti que te pasó con él tú lo jugaste antes que yo sí ¿qué te pasó con este juego? decían que era el mejor Sonic de todos los que se habían hecho en 3D que era muy bueno que era la vuelta de Sonic que era una maravilla que volvía Super Sonic que eso sí es verdad volvía Super Sonic y yo cuando lo pillé lo jugué y... como sopa de agua ¿no? sí era como no es malo pero esto esto no es Sonic y ella me decía ella me decía es que no no me ha gustado nada no me ha gustado nada no, 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 no no me ha gustado nada me ha decepcionado mucho no sé qué es que es que no sabe no sé la trama es una mierda y yo decía pero qué exagerada eres no será para tanto coño digo si el juego está bien no sé si después lo que es la jugabilidad no es Sonic yo se lo decía es fácil y corto muy corto te lo pasas en una tarde tanto que se está quejando a la gente ahora con forces de que es fácil y corto bueno pues este es todavía más corto y igual de fácil de hecho el diseño de niveles de forces del que tanto se caja la gente está basado en el de Colors y esa jugabilidad Boost de la que tanto se ría la gente es la que digo que se utiliza en Generations Colors y Unleash y a Colors y a Generations les llovieron las flores bueno yo le decía a ella no puede ser tapa tanto yo creo que estás exagerando no seas hater si el juego tiene buena pinta no sé qué me puse a jugar a pasármelo de hecho me dijo ella no no quiero verte yo como te lo pasas y tal a ver si soy yo o no sé qué te tuve que acabar dando la razón al 200% y más al final tú lo odias más que yo yo no lo odio yo no lo odio yo es simplemente no es odio es que no me gusta yo no es odio que puñetera manía de venir a gente decirme que lo odio digo que no es que lo odie es que no me gusta nada no me gusta el juego simplemente pero no lo odio si lo diera no lo tendría aquí lo habría tirado al váter pero que no o sea es que no yo creo que fue un caso de anti-hype de tenía ganas y tal pero es que no es anti-hype es que no también en parte en parte no todo pero en mi caso no era anti-hype la trama es que no 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 se nota que el guionista él mismo lo dijo dijo que no había trabajado que no sabía quién era Sonic cuando le pusieron a hacer la trama de este juego dije que yo no sabía quién era Sonic es que este juego el primero que hicieron un nuevo par de guionistas americanos que hasta entonces los juegos los escribían en Japón que son Pontac y Graf que son guionistas de series de animación de hecho guionistas de Happy Tree Friends y de algunos capítulos de South Park y dices tú hostia pues tienen que ser buenos no te digo que no sean buenos pero con Sonic es que no conocen a Sonic no lo hacen bien no lo hacen bien con Sonic los hacen las tramas demasiado sencillas no desarrollan bien las tramas ya no son sencillas sencilla era la trama de Sonic 1 esta trama es estúpida que sí pero en el sentido de que te van contando una historia y no profundizan nada en lo que te están contando es todo muy superficial por eso me refiero a sencillo nunca es muy superficial uy se me mata bueno ahí está descansa en paz Judier hay que poner aquí Judier se me cayó la Judier yo nunca mira que han hecho cosas raras con Sonic mira que han hecho cosas raras y versiones y cambiando la personalidad y tal pues yo nunca he visto una persona de Sonic más alejada de la que la personalidad del personaje como la que tiene en este color es que es bobo es tonto pero o sea el típico la típica persona que veis que intenta hacerse el gracioso contando chistes pero como en plan yo que sé o sea tonterías pero que estás haciendo que no no sé es que no sé los otros personajes bueno es manita no está mal no está mal pero es que Sonic pero quien coño es ese tío que va vestido de Sonic en este juego ya no solo la trama es que el propio juego en sí la jugabilidad se supone que es un Sonic en 3D pero es 95% 2D y 5% 3D y las partes 3D son pasillos vacíos vacíos con unos pocos enemigos para que lo utilices para arramplarlo llevártelo por delante en formación de bolo con el boost y luego las partes en 2D no son como los Sonic en 2D normales sino que son llanas hechas por bloques vale con un plataforma muy básico muy sencillo muy Mario parece un juego indie y no es malo no es un mal juego de plataformas pero es un mal juego de Sonic ese es el problema que tiene Color si te gustan los juegos de plataformas y no tienes especial cariño o te gusta pero no eres muy fanático de la fórmula de Sonic que en especial probablemente te guste y te guste mucho porque como juego de plataformas en sí está bien pero eso no es Sonic precisamente suele pasar que a los fans de Sonic es que no le suele es que ese es el problema es uno de los juegos a los que mejores críticas ha tenido uno de los juegos de Sonic con mejores críticas de hecho el problema que tiene Sonic Force es totalmente por culpa de Sonic Colors por querer emular las buenas críticas de Sonic Colors lo ponían por las nubes y lo que pasa es que está hecho pensado 100% al público nintendero y a los públicos nintenderos les gusta mucho pero no es eso son muchas cosas pero no le gusta el público de Sonic que no es por eso debería de gustarle porque es un juego de Sonic que no es eso no tiene que ver con eso son muchas cosas pero ya lo hemos explicado mil veces y tenemos vídeos extensos hablando de Colors y no vamos a atendernos aquí porque nos podemos tirar tres días explicándolo y no lo vais a entender si no entendéis lo que estamos diciendo buscáis un vídeo de los nuestros donde hablemos excesivamente que ahí lo explicamos bien y no es que odiemos el juego puñetas explicamos punto por punto que es lo que no no funciona pero no vamos a tirar aquí otra hora más hablando del juego si quieres tú linkeas algún vídeo en el que hablemos de él no sé qué juego hablamos de él no sé pues en el de Force no sé sí en el de Force hablamos de él pero vamos que que no si te gusta no estamos diciendo que no te tenga que gustar no no si te gusta estupendo maravilloso para que pudiese gustarme a mí pero que nosotros no nos gusta bueno vamos con otro nada otro Sonic el Sonic Riders el Zero Gravity el segundo no se llama Sonic Riders 2 pero es el segundo tú este no le has jugado bueno si he jugado pero como amigos no has jugado en serio a fondo yo sí a mí el primer Riders que está en Gamecube Play 2 y Xbox me encantó me encantó ese juego te dicen que es en plan Mario Kart no sí pero no sí pero no yo cuando salió dije bueno vamos a ver hay otro Sony de carreras me gustan como el R los Drift y tal vamos a ver que tal está este pero es que es más parecido a un F-Zero un F-Zero un Weepout no sé es como contar las voladoras que van toffollas haciendo giros y cabriolas y demás y es otro estilo es otra cosa no es no lo juguéis pensando que es un Mario Kart porque es otro tipo de juego y este segundo también me gustó muchísimo me encantaron los dos Riders el primero y el segundo este también está en Play 2 y vamos a mí estos dos me encantaron los dos Riders luego está el de 360 que es de Kine el tercero y eso si no tiene Kine pues no puede jugar porque no tiene control normal solo puede jugar con el Kine pero bueno los dos primeros Riders son muy buenos a mí me gustaron bastante como juegos de carreras sabéis que me gustaron los juegos de carreras pues estos me gustaron me gustaron bastante más de lo que me esperaba yo cuando los vi dije bueno o sea a lo mejor hubiera preferido algo más tipo Mario Kart como son por ejemplo los Star Racing estos pero dije bueno vamos a ver que tal está y me gustaron me sorprendieron bastante dije jolín está muy chulo el juego y el segundo lo mismo y aquí tengo los Star Racing que lo estaba mencionando que es de Sumo Digital que salieron paralelos a estos a los Riders que luego tenéis el Transformers también que es el segundo y por Dios a ver si hacer el tercero de una puñetera vez y esto ya si es más rollo Mario Kart pero con su estilo propio de hecho los de Sumo dijeron que había basado la jovenidad en OutRun porque ellos se encargaron de hacer el OutRun moderno el OutRun 2 entonces lo basaron en eso y este juego es una maravilla en cualquiera de sus versiones lo tenéis en Play 3 en 360 está en un arcade de él están de S&W cualquiera de estas versiones a mí este juego es que me encanta a mí me gustan este tipo de juegos los Mario Kart los Trusted Racing Diddy Kong Racing bueno a mí me encanta el Diddy Kong Racing me gusta mucho este tipo de juegos y Sonic siempre bueno excepto con los Sonic Drift en Game Gear siempre había probado cosas distintas Sonic R o los Raiders estos yo tenía ganas de pues yo sé alguno más estilo de Mario Kart pero con Sonic y esto es lo que me sacaron y no solo con Sonic sino con personajes de Sega y el juego jugablemente es una maravilla las técnicas de derrape las pistas grandes para derrapar es ahorrando es muy bonito incluso la versión de Wiss es bastante bonita gráficamente es mucho más técnico que Mario Kart es más juego de carreras arcade que juego de pachangas de K es una pasada me encanta de este género de este tipo de juegos este es el que más me gusta incluso más que el segundo tú prefieres el segundo el Transformer pero yo el primero es el que más me gusta me gusta en cualquiera de sus versiones este es el que más me mola ya digo si os gustan los Mario Kart que me encantan los Mario Kart que los tengo todos bueno menos el de Switch pero todavía no lo tengo que bueno es el de Wii pero si os gustan los juegos tipo Mario Kart el Krastin Racing este tipo de juegos así con Diddy Kong Racing estos robarlos de verdad ahora está Racing o el Transformer del segundo porque son una maravilla hablando del rey de Roma por la puerta asoma ahí está el Mario Kart de Wii que bueno tú también has jugado mucho este ¿no? sí ¿a ti este es el que más te gusta? sí, ese es el que más me gusta este y el de DS este es el Mario Kart que más te gusta yo es que los Mario Kart no soy muy amante de ellos lo tengo que reconocer los juegos tipo Mario Kart no suelen gustarme mucho los All Star Racing me gustan pero porque son como OutRun pero los juegos de en plan Mario Kart siempre me saben a poco porque no no son Diddy Kong Racing básicamente incluso Diddy Kong Racing me sigue pareciendo más técnico que Mario Kart Mario Kart me parece demasiado aleatorio con los objetos con no pero este me gustó mucho sobre todo me gustó mucho la experiencia de poder jugar con el volante porque era un poco más arcadera como estar delante de una recreativa con el volante y estaba chulo y el de DS me gustó mucho por el online porque lo jugaba mucho online ¿podrían haber aprovechado y haber porteado a Willos Mario Kart de recreativa? podrían haber hecho perfectamente porque de hecho con la Wii Piratea se puede jugarlo sí porque la placa de arcade es una Ganky es una Ganky es una Ganky le metes ni siquiera que es por emulación le metes la ROM del de arcade hay una versión ligeramente modificada para que te detectes los controles de Wii y funciona bueno pues yo este Mario Kart yo venía del de Cube había jugado todos los demás anteriores y del de Cube y del de DS el de Cube y el de DS me encantaron el de Cube es mi Mario Kart favorito el de Abel Dash este es el Mario Kart que más me gusta y venía con bastante hype con este y le metí bastantes horas y demás pero no me gusta tanto como el de Abel Dash no me engancho tanto a nivel técnico lo vi un poquito pobre gráficamente yo creo que es que se ve incluso peor que el de Abel Dash y dices pero si es una consola más potente este lo que pasa es que le metieron el filtro ese que estaba de moda en la época de Toma Ron el Blume ese se puso de moda y se lo metían hasta las cajas de galletas y eso hace que haya envejecido mal a nivel gráfico pero a mi no me parece que se vea mal luego otra cosa que me mató fue el tema de las rampas estas que por cierto lo hicieron justo después de salir de Sonic Riders yo no digo nada pero de hacer rampas y hacer cabriolas o sea mucho al pipe que haces una cabriola y tal y eso no solo no le vi utilidad sino que de hecho para mi me rompía bastante la jugabilidad porque es que hay veces que te ponen uno de esos justo antes de una curva cerrada y entonces dices vamos a ver si hago esto me pego una hostia no hago la curva al final lo que hago es derrapar para hacer la curva y gano turbo con la derrapada y no me sale a cuenta hacer esto o hay veces que haces una rampa de estas y pierdes más tiempo ves tú estás haciendo maniobras y ves que los demás te adelantan y dices si al caer te da un poquito de impulso pero no compensa no te compensa pero esa es la estrategia tienes que saber cuándo y dónde puedes hacerlo a mi eso sí me gusta es estrategia de juego por eso me parece un poco más complejo que los otros Mario Kars y me gusta más porque tienes que pensar conocerte bien los circuitos y saber por dónde puedes hacerlo donde no puedes hacerlo eso lo tienes en todos los Mario Kart conocerte en estrategia conocerte en todos los circuitos bueno y en estrategia el level last no gana ninguno porque la idea de llevar dos personajes combinando sus ataques incluso cambiándolos y tal ningún Mario Kart tiene esa estrategia pero vamos yo ya digo no es que no me gustara está bien pero viniendo del double dash me quedo con el double dash y con el de DS el de Cube y el de DS me gustan más y bueno luego encima pues se me juntó que también el Lord Star Racing que ya digo que es el juego de este tipo que más me gusta de todos y bueno quizá entre todo eso este Mario Kart como que lo dejaron un poco más pequeño pero gustar me gusta ya van quedando poquitos bueno aquí está el Super Mario All Stars este lo conseguimos hace poco no tampoco tampoco esto de ganar a 5 años una cosa así que cojones dices pero si lo compramos hace meses en el sex hace meses no que va bueno vale lo que tú digas pero tía si lo compramos que no tenía la caja no te acuerdas te lo comprarías tú hace años no yo no lo tengo que no que me acuerdo cuando compramos esto esto fue antes de venirme yo quería aquí año y poco como mucho que sí que 5 años que barbaridad que no es serio se estará confundiendo con el suyo lo pillamos hace relativamente poco porque además yo este juego lo quería cuando salió porque es el Mario Lestars el de Super metido en un disco no tiene más como si fuera de la consola virtual pero metieron la Roma con un emulador en un disco y ya está no trae más y lo quería porque bueno pues está bien tener el Mario Lestars ahí en Wii y eso pero es que no valía lo que costaba vale sí que traía un disco esta que por cierto no tengo porque lo que pillamos hace año y algo en el CX fue este que además nos estuvo buscando el dependiente la caja la caja grande que dice que había venido con la caja grande con el DVD y él nos dijo que no la había estado buscando y no la había encontrado y como estaba muy barato nos llevamos solo el juego ¿ya te vas acordando? me acuerdo pero no fue entonces cuando tú dices fue hace bastante más tiempo que yo no vivía aquí todavía me acuerdo perfectamente pues hija mía que además lo compramos un día antes de irme que no hija mía me acuerdo perfectamente bueno quien no se acuerda eres tú pues nada pues aquí está yo llevo aquí viviendo ya cuatro años y está fatal pues eso que es una pena que no aprovecharan a meter algo más yo que sé ya vas a hacer un recopilatorio de Mario mete más cosas pero como estaba la consola virtual pues no les interesaba y la verdad que fue una forma un poco triste de celebrar el aniversario pero pero bueno pues ahora hoy en día si lo encuentras barato porque se ha convertido en una rareza este ya es difícil de encontrar por ahí pero vamos si lo encuentras pues no está mal no salió barato eso sí eso sí ahí no falla la memoria pero falla la tuya la mía no falla bueno vale lo que tú digas no sé si fueron 15 euros una cosa así pero bueno pues mira está guay pero bueno nos falta eso la funda de fuera roja esta grande y el DVD que traía de eso pero bueno ahí está que yo este juego estoy seguro de que lo sacaron así por no meterlo en la consola virtual porque si lo metes en la consola virtual la gente habría llegado y hubiera dicho anda los los marios de NES con gráficos mejorados por 800 Wii Points ¿para qué me voy a comprar los de NES? que estaba en los levels y todo en la consola virtual de NES entonces el Mario The Stars no está en la consola virtual de Super Nintendo están todos los de NES por separado ¿para qué? para que te compren los de NES y esto lo sacaron así por eso aprovechando menudo son ¿no? más Macarios Super Macario Bros aquí el Galaxy juegazo me encanta muy buen juego yo me tengo que poner a fondo con los dos no me he puesto todavía a fondo con ellos pero tú sí te lo pasaste yo sí y me gustó mucho no me gusta tanto como el Mario 64 ni el Mario Sunshine porque la fórmula es distinta y la fórmula de la otra fórmula me gusta más de hecho me he empezado el Odyssey hace dos días y estoy flipando en colores me está encantando el juego y es la fórmula del 64 no es la fórmula de Galaxy Galaxy es como más no sé cómo explicarlo no diría no diría que es más lineal pero es más cerrado los niveles no son tan abiertos son como como áreas por así decirlo áreas como un plataformeo y tal pero áreas cerradas pero tanto Odyssey como el 64 son entornos enormes donde hay de todo te va por ahí esperrigado y a veces te metes en un edificio y ahí sí hay un área como en el Galaxy es un poco mezcla pero del Galaxy me gustó mucho 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 la trama me encantó no me esperaba encontrarme algo así en un Mario nunca porque es que tiene tiene como dos capas lo que es el juego en sí la trama del juego en sí que Mario va a rescatar a Peach lo de siempre es sencillo como siempre ha sido un Mario pero tiene una sustrama que te van contando con cartas y tal que es la la historia de Estela que es preciosa y es bastante profunda de hecho es una versión nintendizada rara del principito y es precioso la verdad es que me gustó mucho 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 tiene cosas cosas muy chulas por ejemplo lo de los juegos de la gravedad con tanto bombo que se nos dio y tal luego en el juego en sí tampoco es tan importante los primeros planetoides si juegan mucho con el tema de la gravedad ni era nueva innovación no era innovación la aventura 2 por ejemplo y anteriores pero bueno los primeros niveles si es que juegan mucho con el tema de la gravedad pero luego no sé si es que te acostumbras pero como que no como que no importa tanto me vuelvo un poco loco con la cámara cuando estás así en el planeta dando vueltas no terminado no lo he terminado pero si he jugado y eso y me mola lo que veo el problema de estos es que también los he conseguido ya al final ya hace poco relativamente con los Mario estos los dos Galaxy concretamente los quería haber pillado en su momento pero no pude y dije bueno pues ya cuando me pille los dos me juego los dos y no hace mucho que conseguí los dos que tengo los dos aquí ahora que lo enseñaré y ya me pondré en serio con ellos y hacérmelos del tirón pero lo que he jugado me ha gustado bastante y tiene muy buena pinta es muy muy buen juego muy muy bueno de hecho me gusta más la otra fórmula de Mario pero este es una maravilla de momento de lo que llevas probado del Odyssey mejor este o el Odyssey el Odyssey el Odyssey porque el Odyssey es que es un poco mezcla entre este y el 64 toma lo bueno de uno y lo bueno de otro así que es mejor obviamente y aquí tengo el 2 Galaxy O2 que este me salió muy muy barato como veis encima con la caja de cartón de hecho creo que lo conseguí si lo conseguí antes que el 1 si con la caja de cartón el este el disco extra que trae de guía o sea todo perfectito en la segunda mano pero estaba perfecto estado y muy barato no sé si fueron 10 pavos 15 pavos una cosa así y dije pues ya está perfecto pillo el 2 y ya cuando pueda pillo el 1 y ya tengo los 2 yo este no no lo tengo porque lo quería pillar en su momento porque me gustó mucho el Galaxy ¿segura? yo no lo tengo es una que compramos antes del mío que va yo no lo tengo y lo fui dejando porque me pillaba sin pasta no pude los juegos de WeWin nunca bajaban de precio los de Nintendo y bla 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 total que al final cuando me vais a decir ay es que no los pude pillar en su momento luego estuve esperando y tal no es porque no me guste Mario ni mucho menos es que los juegos de Nintendo son caros y tardan bastante en bajar de precio y cuando digo los de Nintendo digo los Mario los Kirby los Zelda lo que sea los propios de Nintendo de hecho estoy harto de que cada vez que termine una generación me tengo que poner a buscar Kirby porque los Kirby salen al precio que sea y nunca bajan de precio y desaparecen y el único juego que me falta de Gamecube así principal que quiera es el Kirby y el único de Wii que me falta de los que estoy buscando que no tengo aquí que no vais a ver aquí es el Kirby Adventure y cosas así pues en 3DS hay varios Kirby muy buenos y no con los de Nintendo pasa siempre lo mismo o te lo compras de salida o luego ya te vuelves loco buscándolo porque para buscarlo a buen precio y es que dos años después o tres o los que sean después de salir el juego todavía están al mismo precio y lo peor es que de segunda mano siguen estando al mismo precio bueno el Mario Kart DS hasta hace vamos a poner 5 años una cosa así todavía se compraba nuevo en tiendas todavía tú podías ir a una tienda y pedir que te dieran el Mario Kart DS y al precio íntegro al que salió a los 40 euros a los que salió y lo buscabas de segunda mano si toma 35 euros o el Mario el Mario 64 DS que es un juegazo ese es otro ese es otro es de lanzamiento de DS de 2005 y todavía a día de hoy si lo encuentras con suerte en una cesta de segunda mano del game una cosa así 35 euros es que yo más barato no es de los juegos también de DS en DS tiene más de 10 años el Kirby's déjame hablar el Kirby's Superstar Ultra este que es el que está en Super el fan pack lo mismo es de los pocos que me faltan de DS el Mario 64 es de los pocos que me faltan de DS de los principales que quiero pero es que siempre pasa lo mismo el Kirby ya es imposible porque ya si lo ves está por 70 euros es una barbaridad porque se ha hecho convertido en una rareza pero es que lo que dice ella el Mario 64 lo ves en una tienda ay el Mario 64 ahora si por fin precio 35 euros de segunda mano o sea que lo que os estoy diciendo si ve que los Marios estoy diciendo que los he pillado más tarde o lo que sea y tal es porque espera buscar un buen precio y eso porque no los he podido comprar de salida pero es que los juegos de Nintendo no bajan de precio y con los Zelda me pasa lo mismo pero bueno el Twilight Princess de Wii también lo quería en su momento lo mismo y al final creo que acabaré pillando el de Wii U directamente pero bueno si no pasa lo mismo porque Wii U encima tiene menos tirada pues eso más plataformas el Epic Mickey a ti con este juego te pasó cositas ¿no? cuando se anunció sí fue raro ¿qué pasó con él? que cuando se filtró el juego porque no ni siquiera fue un anuncio se filtraron unos concejales del juego que eran flipantes súper oscuros súper chungos pero chunguísimos y me encantó y ojalá el juego hubiese sido así y se decía que el juego iba a ser así se prometió un montón de cosas sobre el juego pero luego la versión final del juego era muy diferente le echaron muy azúcar por encima y al final terminó siendo un buen plataforma porque es un buen plataforma pero nada que ver con lo que se prometía en un principio muy muy buen plataformas nada de lo que se prometía lo que cualquiera que le guste a los plataformas en 3D de cabeza por este es una maravilla que dice la gente ay es que están resurgiendo las plataformas en 3D no lo que pasa que se les ha puesto el foco encima durante años están saliendo juegos como este y eso que a este le dieron bastante bombo por eso de los concejales llaman mucho pero luego salió el juego ya nadie se acuerda de pues vaya hombre o sea que plataformas en 3D seguían saliendo lo que pasa que la gente pasaba de ellos y aquí está el 2 también lo tengo el 2 me lo compré en Wii U primero buscaba el de Wii U y vi el de Wii por ahí baratillo y dije pues mira ya tengo los 2 de Wii además me dijeron algo de que el control en el de Wii U era malo no sé qué que no estaba bien que se jugaba mejor la versión de Wii y dije pues venga vamos a buscar el de Wii ¿y este qué? pues este que no lo he llegado a jugar como ya además es otro rollo distinto al al primero también tengo por ahí el de 3D es que el primero estaba muy guay porque te prometían que ibas a ibas a ir a un mundo decrépito donde estaban los personajes perdidos de de Disney olvidados olvidados en plan destrozados zombificados por ejemplo había un concejal de un goofy que le faltaba un ojo y tenía una pierna hecha como de metálica así en rollo steampunk unas manchas así de como de tinta en plan demoníaco todo destrozado un milón de disolventes disolviendo vivos a un montón de personajes unas cosas en plan gore sin sangre pero gore con personajes de Disney muy oscuros y con un trasfondo de ideas de manteniendo el concepto de que son dibujos animados pero que lo estás viendo desde el punto de vista de un humano real ¿sabes? como bueno una dualidad extraña luego también prometieron que Mickey iba a tener un sistema de de moralidad que conforme actuases en el juego de una forma buena una forma mala iba a cambiar el aspecto de Mickey si hacías muchas travesuras se iba volviendo como una especie de rata con un horófico más alargado como más encorvado más maléfico y si te comportabas bien era como un Mickey más dulce y todo eso se perdió eso no está en el juego final y en este ya en el 2 directamente lo siguieron en el camino del 1 de hecho el 2 es un musical es una cosa rara no pero está guay si está guay es una cosa rara tiene cooperativo y todo pero bueno pues a mi me dijeron eso que ya era la versión de Wii que tiene mejor control digo como vale que ya os digo que hay un juego de Wii que no vamos a enseñar aquí porque es el Rodea porque lo tengo con los de Wii U viene la caja doble viene el de Wii U y el de Wii pues eso es el día que enseñamos los de Wii U bueno ya los enseñamos pues ahí tenéis el Rodea pero el Rodea de Wii es el que es de Yujinaka la versión de Wii U y la 3DS no es de él el creador de Sonic bueno creador del juego no del personaje programador bueno pues ese también lo tengo ahí el Rodea y me he acordado de él porque aquí viene el Knights el Journey of Dreams tú este lo llegaste a pillar jugado sí 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 lo tengo y sí que lo he jugado yo con este juego mira a mí el Knights de Satur me vuelve loco me gusta muchísimo me lo jugué en su día y me encantó y aquí lo tengo y es una maravilla vale muy bien cuando me enteré que por fin iban a hacer la secuela porque estuvieron hablando de hacer una secuela para Dreamcast que nunca salió el Saturn primero secuela en Saturn luego en Dreamcast que en Dreamcast le llamaban Air Knights sí y nada que no llegaba Knights que no sacaban otro Knights que no sé qué y ya por fin Knights 2 entre comillas para Wii que originalmente se empezó a desarrollar para 360 y Play 3 pero en mitad del proyecto tuvieron un recorte en el presupuesto y dijeron bueno pues hay que cortar por los anos y llevamos a Wii que es más barato y a ver el juego está bien el juego está bien pero no me engancho tanto como el original o sea no está mal la mecánica del juego es básicamente la misma pero es que no sé ya no no es exactamente lo mismo no está tan cuidado como el original a mí ese sí me gustó más que el original porque tiene por lo menos tiene una trama más directa pero es que no sé el original era como más como diría yo más jugando como con con la mente con mensajes como paranoicos como no dejándote no dándote lo tomascado no diciéndote la trama mira esto es así no hay nada de diálogo de nada es como que tiene un submensaje ahí de todo el tema de los sueños y tal y en este juego es como más pues como un juego de ahora como de no toma es que este es fulano el personaje de Nights habla aquí ya es como más vamos a por el villano ya es como no sé es otro rollo está muy bien el juego está muy bien además gráficamente a pesar del downgrade como se dice hoy en día pues está bastante chulo le aprovecha bien Wii y está bastante bien pero quizás no es la secuela que Nights me decía quizás se podía ver no sé a lo mejor si hubiera salido en Play 360 o si no hubiera sufrido ese recorte de gastos pues podrían haber hecho algo a la altura pero aún así está bien bueno en escena se convierte en cosas y es un poco aberrante sí eso también pero bueno en el de Saturn en el de Saturn también eso es en el transforme y aquí en el de Saturn ya se convertía un poco en cosas y tal le cambiaba un poco de forma pero que vamos que está bien está bien si os gusta Nights pues os gustará pero a lo mejor no tanto como el original que oye es que el original es muy muy grande ya quedan muy pocos que llevamos aquí un vídeo de cuatro horas por lo menos sí mira coño como tenías hablar de cada juego veinte horas porque pones a contar tu vida pues te pasa lo que te pasa Samba de Amigo muy chulo Samba de Amigo que venía de Dreamcast también aquí le metieron cositas extras hay fases por ejemplo está ahí una de Sonic en Green Hill y demás pero se adapta muy bien con los controles de Wii así que mola hay maracas para ponérselas al Wiimote las maracas no las tengo en el original de Dreamcast tenías las maracas que era un periférico de control por movimiento aquí pues directamente tiene los Wiimote y mola y aquí tenéis el iconito este que significa que es uno de los pocos juegos de Wii que tienen DLC podías comprar canciones nuevas y bajarlas al juego pero bueno está bastante chulo estos juegos musicales a ti te gustan a mi me gustan mucho este problema que tiene es que en la versión de Wii hay puntos en los que se desincroniza pues a veces no pilla bien el sí pero eso es un problema que tienen los juegos de ritmo que no obviamente no les pasa a todos pero hay algunos juegos de ritmo que tienen el problema ese de que tienes que ser tan preciso que con un poquito que la detección del juego falle es un fastidio muy grande y es el problema que tiene ese samba de amigo de Wii cosa que el de Dreamcast no le pasaba pero vamos así es muy jugable y se puede jugar perfectamente eso es ya cuando te lo pones en chungo siguiente este es el único que tengo precintado no me gusta tener juegos precintados yo lo sabía como pero este juego es una pasada lo he dicho montones de veces no me gusta tener los precintados pero ¿por qué lo tengo precintado? porque ya lo tenía ella y en su momento lo jugamos con el suyo y es un juego a esos minijuegos y cosas de esas es el Let's Tap pero es una pasada lo digo el nombre el Let's Tap que también es de Yujinaka y ya lo jugamos en su momento y tal y entonces pues digo pues ya para qué voy a abrir el mío este me costó 10 euros además que viene con las cajas la tengo aquí que la caja es importante la caja es parte del juego porque la gente veía esta cajota ahí hola que trae el juego ese que no sé qué y luego lo abrían pues eso lo viene el juego ¿dónde está lo que falta aquí? es que el juego son las cajas es que las cajas son parte del juego vienen dentro dos cajas de cartón una metida dentro de la otra y lo que tienes que hacer es ponerla como superficie plana y poner el Wimote encima puedes ponerlo en una mesa pero no queda igual porque está hecho para detectar precisamente la vibración esto fue muy curioso porque dice que Yujinaka se le ocurrió la idea un día que tenía un Wimote puesto en una mesa y yo que sé por qué cosas de Yujinaka pues se puso a dar así golpecitos a la mesa conociéndole capa de pegar un puñedazo porque no le estaban haciendo caso porque Yujinaka tiene luego un temperamento que tela pero dijo que le sorprendió como al dar en la mesa la sensibilidad del Wimote lo detectaba y pasaban cosas en la pantalla mira le das un poquito y se mueve la pantalla y dice joder que detecta el este y se le ocurrió hacer eso a este juego que básicamente es un juego de ritmo de ritmo que se juega dando palmadas en la caja es como si fuera un tambor ahí tenéis el el este pero que son minijuegos o sea son cosas en plan carreras de saltos y un juego de ritmo de ritmo de equilibrio de cosas de estas mira hay una cosa que me hace mucha gracia de este juego y es que en el de carreras las físicas recuerdan muchísimo a la de los Sonic de Mega Drive si son más fieles a los de los Sonic de Mega Drive que las de Sonic 4 ahí está la cosa que es muy triste dice el dios mío Yohinaka le ha metido físicas más fieles a los Sonic de Mega Drive en esto en un minijuego de estos que que se haga Sonic 4 que Dim bueno y en general algunos como Sonic 4 o Generations que te tienes que reír por no llorar pero bueno ay como se echa de menos a Yohinaka bueno pues ahí están las cajitas del desktop cualquier día me he harto y luego abro porque no me gusta tener los precintados pero es que ya está tuyo y de por si es una rarecilla este juego no veo mucha gente que lo tenga que también hay otro que estaba digital solo que se llamaba el Lescatch que era el de los pingüinos y creo que pudieron hacer cosas entre ellos o algo de eso es que el Lescatch no era como una especie de juego de voleibol una cosa rara el de los pingüinos este este es el juego tan simple que lo pueden jugar hasta los pingüinos así como lo vendían vamos a ver el Lescatch yo ya no lo he llegado a tener porque no me lo he dejado a dejar era digital solo sí y estaba el Lescatch y el Lescap y yo creo que tenían algo que se podían hacer entre ellos me suena a mi de la época pero como el Lescatch no lo tengo pues no me acuerdo pero el de los pingüinos es este que decían que era un juego tan sencillo que lo podían jugar hasta los pingüinos yo creo que no pero bueno me acuerdo bueno pues y ya solo queda uno que es como no podía ser de otra forma el Wii Sport aquí está pues es Wii Sport uno de los juegos más vendidos de la historia porque venía de regalo con la consola pero tiene su parte de culpa del éxito de Wii lo tiene Wii Sport ya Wii Sport fue un prodazo en su momento no es tan casualte como parece el de golf la parte de golf del juego los campos de golf están basados en el NES Open de NES no a mi me gusta es un juego sencillo obviamente pero para echar un ratito divertido sobre todo para ponerlo a alguien que no suele jugar pues le gusta por ejemplo el de bolo es muy realista o el tenis también el tenis también mola mucho a mi me gustaba el de boxeo porque cuando me enfadaba tenía dos cosas que hacer o ponía el Smash Bros y le pegaba a quien fuera imaginándome que era el otro o me ponía el Wii Sport me hacía mis de la gente con la que me enfadaba y les pegaba en el boxeo pues eso y les esperaba para avisar lo que no me atrevía a hacer en la vida muy bien muy bonito tu ejemplo te desfoga mucho el único que no hemos enseñado que es el Rodea que está ahí porque está dentro de la caja del de Wii o vienen los dos en la misma caja y esos son todos los juegos que tengo de Wii me falta ya digo alguno así como el Kirby Adventure pero que pasa siempre lo mismo con los de Nintendo en fin ¿quieres comentar tú algo más antes de que terminemos este larguísimo vídeo sobre la Wii? algún día enseñaré yo mi colección de Wii que es muy diferente de la tuya pero también hay bastantes juegos sí tengo muchos juegos y no coinciden mucho con los tuyos bueno más cosas aunque parezca por lo que decía en el principio que odio a Wii no la odio la realidad me gusta lo que pasa es que me gusta menos que otras consolas de Nintendo por cierto le mandamos un saludo a Paco Jones que sabemos que nos sigue habitualmente del canal y nos lo encontramos por allí yendo a Chojo Games en el centro y estuvimos hablando con él un ratito que fue un poco caótico la verdad porque cuando nos lo encontramos yo ya estaba empezando a sufrir mis problemas vas a contar qué problemas tiene aparte que habíamos quedado y llevábamos tarde pero bueno íbamos justo de tiempo pero no sé estuvimos un ratito hablando y es que ella además tenía problemas que tenía que pasar por casa antes como que me estaba dando un colico nefrítico básicamente y al día siguiente me lo pasé en el hospital estaba ay que malita estoy de la barriga y tengo que pasar por casa antes a ver si son cosas de las tuyas a ver si son cosas mayores y al día siguiente al médico bueno a las urgencias colico nefrítico acanto bueno que si te parecí un poco borde es porque estaba dando un colico nefrítico borde no pero que borde o seca o ya sabes ah eso pues bueno que nos hizo mucha ilusión encontrarnoslo allí y hablar con él un ratito siempre que que nos encontramos por ahí con por ahí bueno algo más que quieras comentar tú del canal vas a subir algo a lo largo de la semana no lo sé depende del tiempo que tenga esta semana dudo que vaya a tener tiempo porque bueno tengo que entregar dos trabajos de la universidad va a venir mi tía a verme bueno vale no nos cuentes tu vida por favor que ya es un vídeo más si tengo tiempo y simplemente es que ella tú le dices x y ella te cuenta toda su vida no puedes decir que no simplemente no va a estar el tiempo tú vas a subir algo más esta semana quiero subir no sé cuándo porque tengo que decir que el Dark Chris que es un seguidor del canal muy fan nuestro ha hecho un fangame con nosotros y con hard y lo hizo hace un montón de tiempo y me lo bajé y no lo probé porque no he tenido tiempo y lo probé los otros días y me encantó me reí muchísimo ¿verdad que sí? fue un descojones y si saco tiempo me gustaría hacer un let's play para que lo veáis pero la verdad es que no sé si voy a sacar tiempo así de todas maneras le agradezco a Dark Chris que nos lo haya hecho porque me ha gustado mucho me reí yo muchísimo con el juego así que si puedo os lo enseño y si no pues gracias a Dark Chris por lo menos para nosotros internamente que ha estado muy bien ha sido muy divertido ¿algo más? pues que si me da tiempo haré un let's play de eso encuesta siguiente consola a la encuesta bueno pues no sé ya hicimos la Wii quedó segunda la Game Boy ¿qué? ahora ya puedes hacer la encuesta directamente en YouTube tengo que probarlo no he probado a ver cómo funciona el tema pero como ha puesto el sistema este de comunidad que puedo mandar mensajes a todos los suscriptores y tal quizá lo pruebe pero me da miedo un poco de probar con el tema de las encuestas estas porque no sé cómo va a funcionar pero bueno puedo probar voy a probar si no pues lo pongo en un comentario pero como hago siempre en Twitter y si no pues lo hago así por investigarlo y ya con lo que des pues ahí lo pones ya os iremos avisando por aquí sea lo que sea en la descripción del vídeo diré he puesto un mensaje de comunidad o aquí tenéis el tweet para votar pues hala aquí está nuestra invitada de hoy la Wii esta consulta tan especialita para nosotros que bueno pues no sé de cuál será la siguiente pero ahí estaban las propuestas que quedan por cierto si veis que por aquí atrás está el hueco vacío de la PC Engine que ya está en el hospital a ver si conseguimos arreglarla y hacer en un vídeo no se ve pero bueno a ver si en un futuro le podemos hacer un vídeo a PC Engine le digo cuando la arreglemos y eso si la conseguimos arreglar pues nada esto ha sido todo de Wii U por el Wii perdón siempre ya me lío intento ¿por qué usas el mismo nombre? no sé pero yo la Switch la llamo Wii U también por algún motivo no sé por qué porque no se parecen en nada pero cuando nos parecen a la Wii U coja la Switch aquí tenemos Wii eso está muy bien y este ha sido nuestro pequeño homenaje a ella y además nos lo he aprovechado a enseñar todos los juegos de paso me ha dado un pájaro un tiro que sí que este vídeo es larguísimo si habéis aguantado hasta aquí me hacéis un volumen pues nada nos vamos ya nos despedimos y nos veremos en siguientes vídeos despide tú pues nada lo que ha dicho él espero que os haya gustado mucho ya sabe lo típico comentario no comentario me gusta no me gusta bla 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 y espero que os haya gustado y nada más y el Mario Lestard no hace tanto que lo como si hace si hace eres tú el que tú hace pensar a la gente que soy yo la que falla siempre pero porque no hace tanto que tú se falla estoy completamente segura de que lo compramos hace más tiempo de lo que necesito a que me ponga a que me ponga a buscar y encuentro el ticket que yo soy de guardar yo soy de guardar todos los tickets siempre te digo yo que no a que encuentro el ticket no lo vas a encontrar no sería la primera vez te digo yo que no no lo vas a encontrar porque hace mucho tiempo y si lo encuentras va a estar borrado porque los demás los tickets del C se borra si lo encuentro ya no va a pasar por ver si lo busco lo encuentro y es lo que yo digo pero bueno luego se enfada no va a ser pues bueno para una vez que estoy 100% segura de un recuerdo me lo vas a hacer dudas para quedar más delante de la gente la gente se va a pensar que no tengo nada de memoria y no es cierto lo que pasa es que tú pones tu memoria por encima siempre y da igual si sea cierto o no ahora despide el vídeo me acuerdo perfectamente que sí si no te digo que no venga nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima chau Gracias por ver el video.